Empezamos en La Trinchera, tu podcast especializado en el avance de la extrema derecha y los discursos de odio. En La Trinchera pertenece al Descubierto, medio web especializado en la misma temática. Te habla Juan Fernalbert, director del Descubierto, y me acompaña, como siempre, Adrián Juste, jefe de reacción del Descubierto. ¿Qué tal, Adrián? Aquí estamos. Preparados para el que, si no me equivoco, es el podcast 14. Así es. Esta vez hemos tardado un poco más en emitir este podcast, pero estoy seguro que habrá valido la pena. Como siempre, el podcast se dividirá en tres secciones. La primera, el debate, donde vamos a hablar de una temática de actualidad que creo que ahora mismo está en boca de todos. En segundo, actualidad, vamos a tratar todas las noticias de relevancia sobre la extrema derecha de ámbito nacional e internacional. Y por último, en el Ultra del Mes, Adrián nos va a traer alguna declaración polémica de uno de estos personajes cercanos a la extrema derecha. Y ya sin más, vamos a empezar con el debate. Y hoy vamos a hablar, como ya he comentado, de un tema que, sin duda alguna, está siendo uno de los temas principales de estas semanas, y es la guerra de Vox. Ahora mismo, el partido de extrema derecha se encuentra en una guerra interna causada por la marcha de Macarena Olona que ha sacudido fuertemente los cimientos. Esto, a su vez, ha provocado que muchos problemas que el partido ya tenía hayan salido de una vez a la luz y, además, ha revivido a todos esos opositores de extrema derecha que el partido tenía en su esfera de influencia. De todo eso vamos a hablar hoy, Adrián. Exactamente. La verdad es que ha sido un revulsivo todo esto que ha pasado, ¿no? Porque, como siempre hemos dicho desde el descubierto, Vox lleva en realidad en crisis prácticamente desde que se fundó. Es decir, es un partido repleto de rencillas internas, varios problemas, grandes críticas por parte de gente que ha abandonado el partido. Sin embargo, todo ello, por algún motivo, nunca ha acaparado por atrás en los medios. Y, sin embargo, otros medios más alternativos, pero quizá de menor alcance, o a través de redes sociales, o para quien quisiera investigar un poquito, sí que encontrabas todos esos problemas que estaban pululando, como habías comentado, en la esfera alrededor del partido liderado por Santiago Abascal. Sin ir más lejos, bueno, todas las crisis internas que ha habido, por ejemplo, en las cúpulas de Badajoz, en Alicante, en Murcia, donde exmilitantes, antiguos militantes y antiguos altos cargos de esas zonas, pues eso señalaban al partido por su falta de transparencia, por su autoritarismo. Y, bueno, se ha llegado a decir incluso que para publicar un simple mensaje a través de redes sociales pues había que pedir permiso a Madrid, ¿no? Que todo tenía que pasar siempre por la dirección central del partido hasta para lo más nimio. Y que eso ha ido aumentando con el paso del tiempo a través de reformas estatuarias hasta transformar el partido en prácticamente una dictadura interna, ¿no? Al menos esto señalan sus militantes. Y, de hecho, una de las grandes noticias sobre este tema es que casi la mitad de los concejales de Vox desde el año 2019, desde las últimas elecciones municipales, han abandonado el partido. Pero todo esto, hasta ahora, era como, bueno, pues estaba en el aire, pero no se comentaba, que ya me gustaría a mí ver si a otro partido le pasara esto, que era lo que, cómo estarían tratándolo los medios, ¿no? Pero, bueno, al caso, cuando esto ha salpicado a una parte muy importante del partido, como es Macarena Lona, pues ya no lo han podido ignorar. Efectivamente, como bien has dicho, ¿no? Las crisis internas en Vox han sido lo normal, pero mientras el partido crecía y crecía, pues esto lo puedes ir sobrellevando, ¿no? El problema ha sido cuando estás encontrado con un techo de voto, ¿no? O con algo que no has podido superar. ¿Qué ha sido exactamente el caso de Andalucía? Porque esta historia tiene un principio, ¿no? Estamos en junio, Macarena Lona es la candidata a las elecciones andaluzas y Vox espera un tremendo resultado, ¿no? El Macarenazo. Esperan sacar, las encuestas le dan como mínimo 20 escaños, le dan hasta 25 escaños y la única mayoría posible, entonces, es un co-gobierno con el Partido Popular. Vox obtendría su segunda vicepresidencia. Sí, de hecho, ese fue el tema de nuestro anterior episodio del podcast. Ahí resumimos un poquito todo el tema de las elecciones andaluzas y el fin de Vox, ¿no? El fin de Vox. Y justo después... La guerra de Vox, ¿no? La guerra de Vox. Efectivamente. Entonces, ahí, para deciros resumidamente, ¿no? Vox se pegó la gran torta, sacó 14 escaños y se vio que, bueno, que el partido tenía un límite claro, ¿no? Que el PP le estaba comiendo terreno y ahí llegamos al siguiente problema, ¿no? Macarena Lona, que inicialmente tenía que quedarse allí, decide marcharse, ¿vale? Hasta aquí podría ser la historia, ¿no? Y si todo hubiera acabado ahí, pues bueno, el partido hubiera seguido hacia adelante. Pero Macarena Lona parece que no tenía ninguna intención de retirarse de la vida política. Sí, ella alegó en principio problemas de salud. Y bueno, se decía, pues, que si la tiroides, que si tenía ansiedad... Que bueno, por otro lado, pues oye, pues muy comprensible, más allá de las ideologías políticas que tenga, pues oye, si se quiere retirar de la vida política, ¿por qué se retire? Ya sabrá, ¿no? Motivos personales aparte. Pero claro, a las pocas semanas aparece de nuevo para hacer el camino de Santiago, ¿no? Junto a sus seguidores y demás, que ya estaba... Bueno, por ahí se dejó caer de que ¡ay! ¡Qué rápido se ha recuperado, ¿no? Macarena Lona. Efectivamente. Sí, la verdad es que esto tiene una historia muy curiosa, ¿no? Porque Macarena Lona, en principio, se marcha, ¿no? Alegando un problema de enfermedad, que como has dicho hasta cierto punto, pues bueno, puede ser creíble, en especial el tema de la ansiedad, que muchos periodistas cercanos reportan que efectivamente la tenía, que posiblemente con una vicepresidencia no lo hubiera afectado tanto. Pero Macarena Lona se marcha. Se marcha, si no me equivoco, un 29 de julio, a finales de julio, y vuelve a finales de agosto. Tres semanas prácticamente, un periodo milagroso de recuperación. Hay que recordar un inciso aquí con el tema de la ansiedad o el tema de que ella se fuera del partido, que bueno, desde la dirección central la culparon a ella del desastre. Exactamente. De todo lo que había pasado, de haber dirigido mala campaña. Entonces, bueno, se entiende que recibió bastante desprecio por parte de sus compañeros. Por lo menos eso es lo que se ha dado a entender. Entonces, eso puede explicar mucho, ¿no? Entre el desastre, el trabajo duro de la campaña, ver que no te ha salido nada. Luego encima te agarran a ti las culpas. Pues bueno, se puede entender que ella haya dicho sí, pues ya verás. Me voy y ahora pues vuelvo. Efectivamente, de hecho, todo esto tenía algo más detrás, ¿no? Macarena Arona realmente lo dejó caer un poco más adelante, ¿vale? Pero estaba claro que su relación en el partido no era buena, ¿vale? Y no es que no fuera buena en general con el partido, sino que tenía varias personas muy poderosas del partido en contra de ella. Por un lado tenía Santiago Abascal, con el que ya no tenía buenas relaciones, por el siguiente por un tema de egos, como ya comentamos. Y luego tenía al dúo Buxade, Ortega-Smith, en contra de ella, ¿vale? Es verdad que a Ortega-Smith y a Buxade le cae mal a mucha gente, entonces no se los toman demasiado en ese aspecto, porque tienen mucho poder interior, pero tienen muy maltrato personal. Es algo que se dice mucho, en especial de Ortega-Smith. Pero ambos estaban enemistados. En especial Buxade, tiene una enemistad brutal con Macarena Olona. Y Ortega-Smith también la adquirió. Entonces, ambos son muy influyentes sobre Santiago Abascal. Y Macarena Olona intentó volver a Madrid y ellos fueron uno de los principales contrapesos a que no volviera. De hecho, también parece que fueron uno de los principales contrapesos para que se fuera a Andalucía. Ojo que aquí hay más juego de sombras del que parece. Sí, claro, que encima, presentate a las elecciones andaluzas sí o sí, y me sale mal y encima me culpan. Efectivamente. Y al final, quiero decir, a cualquiera le hubiera pasado en realidad. ¿Sabes? Y encima, claro, en el partido no les gustaba mucho, porque Macarena Olona, otra cosa no. Pero lo de ser muy libre, eso tomaba muy en serio. Hacía un poco lo que pensaba, ¿no? Lo que le daba un poco la gana, lo que pensaba que era lo correcto. Y eso nos gustaba en un partido donde hay una voz. Exactamente. Ahí se hace lo que... Justo lo que he comentado al principio. Esto es lo que se dice. Que además, en todo este lapso de tiempo, Santiago Abascal ha ido aumentando cada vez su presencia, su liderazgo y reduciendo el del resto, ¿no? La visibilidad del resto. Entonces, claro, eso ya es otro choque más. Efectivamente. Pues bueno, ahora hay que pensar si Macarena Olona pensaba dejar la política o no pensaba dejarlo. Porque ahora mismo todos tenemos muy claro que parece que no, ¿no? Que no pensaba dejarla. Pero yo viendo el viaje que hizo América Latina, tengo mis dudas, ¿eh? Sí, cuando se fue a Panamá, por lo de su padre... Porque esto, por cierto, mucha gente no lo sepa, ¿no? O parte de la audiencia. Pero hizo un auténtico viaje místico, ¿vale? Para una persona que de verdad, ¿no? Cree en esto. Porque primero fue a Panamá, ¿no? Su padre, recordemos, que murió en marzo. No estaba vinculada a él porque su padre, por un tema de fraude y tal, huyó a Panamá hace muchos años. Pero ella, en cambio, lo consideraba en alta estima, ¿vale? Pese a todo. Sí, bueno, al final de su padre... Sí. Y el tema es que en Panamá empezó a encontrarse con personajes religiosos y religiosos. Yo no sé si estos personajes se los encontró en las iglesias o tuvo contactos con ellos, porque fue gente muy importante al entierro de su padre, ¿vale? Como el expresidente de Panamá y posible presidente de Panamá ahora, tras las próximas elecciones. Bien nivel. Ojo, ¿eh? Esta gente sabemos que está siempre muy bien relacionada con el poder. Era... Martinelli. Y aquí se encontró con varios personajes religiosos, ¿vale? Hablamos del arzobispo de Panamá, el embajador del Camino de Santiago, escultores religiosos, o un hombre, Fray Javier Cañas. ¿Qué pasó con esta gente? Pues que con esta gente empezó a tener buena relación, empezó a ir a todos los oficios religiosos, a las misas... De hecho, Fray Javier Cañas, al que entrevistaron, cuenta que estuvo muchas horas hablando con ella, muchos días, ¿vale? Y que ella estaba en una búsqueda espiritual, ¿no? Y, bueno, aquí entra otra persona, el embajador del Camino de Santiago, Ricardo Gago Salinero, con el que recorrió la ciudad de Panamá. Con él recorrió la capital y, entrando en una iglesia, encontró una imagen del apóstol Santiago. ¿Qué dices? Bueno... Y dijo, pues voy a hacer el Camino de Santiago. Vale. Junto a todos mis seguidores. Y a eso le dice que ella, bueno, tuvo una transformación religiosa, que no esperaba encontrarse Andalucía en Panamá. Y, y bueno, yo creo que tuvo un shock místico, ¿vale? Por todo lo que narra. Además, ella lo puso en Instagram, le dio las gracias. Con Ricardo Gago me postré a los pies del apóstol, patrón de España, que ha guiado mis siguientes pasos. Vale. O sea, todo un poco así, un fervor místico, la verdad. Bueno, tampoco vamos a entrar a juzgar... No, no. Cada cual. Además, que quiero decir que todo esto, coincide con la psique de Macarena Olona, una persona muy religiosa, ¿no? Yo dentro de Vox la metería, más que nada, plenamente fascista, ¿no? Pues como venía a la ultracatólica, ¿no? Incluso nacionalcatólica. Entonces, todo esto cuadra, ¿no? Es decir, ¿hasta qué punto esto es inventado, ¿no? O creado por la prensa, o qué punto es real? Pues yo creo que ambas. Sí, un poco de las dos, ¿no? Quizás sí que es verdad que tuvo su revelación, o le vio el sentido en ese momento a las cosas, y dijo, pues mira, pues voy a tirar por aquí, y luego ya la prensa pues lo magnifica, o ya misma incluso en redes, o lo que fuera, o... Efectivamente. Pues bueno, todo esto es importante porque tras esto vuelve a España, ¿no? Como ya sabemos, crea un gran shock en el partido de Abascal cuando dice, vuelvo a España y me voy a hacer el camino de Santiago con todos mis seguidores, ¿vale? Y además, al que no pueda venir, porque no tiene dinero, se lo pago yo. Así es. ¿Vale? Todo muy cristiano, todo muy católico, y bueno, pues ella hizo el camino de Santiago, hizo todo su viaje, ¿no? Aquí el partido de Abascal, como he dicho, no estaba muy contento. Lo primero que hizo Abascal fue desearle buena suerte en el camino y que bien que la recuperación fuera tan rápida, ¿no? Bueno, ya un poco las pullitas. Aquí, claro, mucha gente tenía duda de, ¿todo esto no es un teatro para que ella vuelva? Y yo incluso tuve la duda, ¿sabes? Claro, él podía haberlo sido. Inicialmente, esa hipótesis estuvo, pero conforme las cosas iban pasando, más difícil era que todo esto fuera un teatro. Claro, aquí los hospitánicos no somos nosotros, hay que recordarlo. Efectivamente. Entonces, bueno, la mujer esta vuelve. Además, aquí la verdad es que si veis a Macarena Olona hablar ahora, a como hablaba hace unos meses, sí que es verdad que parece que era un shock místico esta mujer, ¿eh? Porque habla de la diversidad, del amor, de que está haciendo su camino y de que todo el mundo cabe en el camino. Y, claro, esto choca mucho con la Macarena gritona, ¿no? O sea, que estamos acostumbrados. Claro, a ver, también es verdad que ahora no tiene la presión del partido, ¿no? Que le marcaría todo el rato las pautas, tendría un asesor de comunicación, un hace esto, un haz lo otro, entre que quizá, pues sí, ha tenido su revelación mística o lo que sea y que ahora va por libre, pues yo entiendo que esa liberación, ¿no? Pues cuando rompes con algo que habías estado atado durante un tiempo y, pues, tiene sentido, ¿no? Aunque sigue chocando mucho. Claro, claro. No estamos acostumbrados a ver a un político fuera de su papel, pero sí, choca mucho esa diferencia. Ya una vez con esto, que a mí ya me llamó bastante la atención cuando las primeras declaraciones en la prensa, de hecho, tiene un vídeo hablando en Panamá, con un locutor de Panamá, porque no ha dejado de viajar, ¿vale? De un punto a otro, porque quiere llevar el arte sacro andaluz a Panamá y tal, que a mí me suena todo un proyecto muy, ¿cómo decirlo? la marcha del héroe que se va, el renacimiento del héroe tras el camino, pero el héroe tiene una promesa que saldar, todo un toque mesiánico que hay que tener mucho cuidado porque el toque este mesiánico lo tienen casi todos desde la extrema derecha. O sea, que a sí mismos se ven como salvadores, ¿eh? Trump se ve como un salvador, bueno, Trump dibuja a ser un salvador, yo creo que él tiene claro que no lo es, ¿no? Pero sus seguidores lo hacen, Orbán tiene un discurso de mesías a tope, cuando tú le oyes muchas veces, en Polonia también, es mucho más exagerado allí, entonces ojo. Además, Olona acaba el camino de Santiago y dice que se va a Granada, como he dicho, a hacer esto de la imaginaría religiosa y tal. Y aquí empieza ya el siguiente cacao, ¿no? Que deja a Vox un poco roto. Y ahí empezó con el tema de las conferencias, ¿no? Que anunció un conjunto de conferencias sobre la inconstitucionalidad del estado de alarma y tal, ¿no? Ya cuando volvió el camino de Santiago y empezó en Granada, que es ahí donde sufrió, de hecho, la manifestación de los jóvenes y tal, que no querían que estuviera ahí celebrando eso y tal y hubo ahí un encontronazo con su asesor, bueno, fue un poco un poco loco aquello, ¿no? Y que la extrema derecha intentó culpar a los chavales que se manifestaban de lo que había pasado y ruta que no, que los violentos eran los que habían ido a defender la marca de la luna, pero bueno, parecía que se quedaba en eso, ¿no? Bueno, pues voy a Granada a hacer una conferencia, pero claro, esto a Vox, pues como no le hizo ni un puñete de la gracia, en plan, ¿tú qué estás haciendo? Y empezaron como a vigilarla. Luego ya el siguiente paso fue cuando se reunió con Mario Conde. Efectivamente, una foto que fue muy llamativa, ¿no? De decir, uy, ¿qué hace esta mujer con Mario Conde? Exactamente. Y dices, uy, ahí es cuando ya se empezó a perfilar la idea de que a lo mejor pues se montaba su chiringuito, ¿no? Su chiringuito político. Efectivamente, que Mario Conde una vez presenta las elecciones dándose la gran hostia, ¿no? Sí, sí, sí. Pero bueno, es un personaje así con poder, dinero, ¿no? Siempre relacionado con ciertas élites, muy turbio, ¿no? Históricamente. Que bueno, ahí ya solamente por el hecho de que se reuniera con él pensar que se iba a montar un partido o lo que fuera, pues bueno, era también elucubrar mucho. Pero sí que era raro de narices, ¿no? Era raro. O sea, regresas, animas a tus seguidores a ir contigo, te pones a hacer conferencias, te reúnes con Mario Conde, o sea, ¿qué quieres? ¿Qué buscas? ¿Provocar? ¿Qué buscas exactamente, no? Porque ya es consciente de lo que estaba haciendo y lo publicaba en redes todo el tiempo y tal. Pero claro, aquí todo el rato hablaba muy bien de Vox. Claro. De hecho, dijo la famosa frase esa de mi lealtad con los españoles, incluye no hablar de los conflictos internos de Vox o algo así. Efectivamente. Y todo el rato retritando políticos de Vox, diciéndole, bien hecho, no sé qué, todo el rato. Igual es posible que ahí tenía la esperanza de que la vieran activa y que la intentaran un poco recuperar. Yo creo que esa fue su idea inicial, ¿eh? Puede ser, puede ser. Yo creo que ella intentó volver al principio a Vox, seguro. Sí, y de hecho, en una entrevista en el radio a Bascal, que ahí ya se notaba que Vox decía, no, no. Pero sí que le dijo que tenía como la puerta abierta, solo que, pues con el tiempo, bueno, tiró un poco la pelota para adelante, eso es verdad. No dejó mucho la cosa clara, pero la verdad es que la cara que puso no era de que le hiciera gracia, sinceramente. Y de hecho, dijo que no sabía, que él no entendía lo que estaba pasando, pero que el tiempo tenía que pasar. Pero no le estaba molando nada en Vox esto. Y bueno, entonces ya tenemos lo de Granada y ahí, claro, viene el shock. Olona reta a Bascal a reunirse para ver si caminan juntos. Ojo. Lo dices, hombre. Es como de igual a igual, ¿no? Claro. Y dices, espérate, porque esto, esto en cualquier partido estaría mal visto, tampoco que esto de reto al líder a que tú y yo hablemos, yo creo que no habría ningún partido que se tomase bien. Pero en Vox, hombre, en Vox va a tocar a Bascal. Y que si no le hacía caso. Claro, y que si no hacía caso, pues ya veremos, ¿no? De que si lanzaba su propia plataforma. Entonces empezaban las pullas y, o sea, las pullas siguieron, mejor dicho. Ahí Vox estaban ahí aunque no sabían que hacer. Apareció a Bascal diciendo otra vez que bien con la recuperación, pero que ya hablarían. Espinosa de los Monteros, que él quería que Olona volviese, pero que esto es una cosa que con el tiempo pasaría. Entonces la posición era así un poco ambigua, ¿no? Y Olona siguió con sus charlas, la siguiente en Murcia. Y aquí es donde estuvo el problema. De repente, el día siguiente, entrevista al ABC, en el ABC. Pam. Y la entrevista en el ABC que pone, Vox es un partido sin democracia interna y con un exceso de testosterona. Ambas cosas ciertas, ¿eh? Sí, 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 claro, claro. Porque en Vox mujeres poquitas y cada vez menos, ¿no? Sí, sí, sí. Y ya esto es lo que le faltaba a Vox, con Macarena Olona, ¿no? Y ya al día siguiente salió Iván Espinosa y con Macarena Olona que él tenía una excelente relación personal, pero que aquí se acaba el camino, literalmente. Que tiene las puertas de Vox cerradas. Claro, aquí ya la guerra deja de ser, deja de estar oculta. Porque además, los ánimos habían estado caldeando y caldeando y caldeando, que ya recordemos que vamos prácticamente casi acabando septiembre, sobre el 22 de septiembre cuando ya ocurre esto, ¿vale? Fue todo bastante rápido. Fue todo muy rápido. Todo esto que estamos narrando, o sea, piensa que Macarena se fue al camino, creo que el 23 de agosto y el 23 de septiembre estaban a hostias. Sí, 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 sí. ¿Vale? Todo se fue caldeando y guenemistándose muy rápido. salió una diputada riéndose de ella en un vídeo que luego lo publicó el medio este de Javier Negre, Estado de Alarma TV, que es como, que bueno, no es ningún cargo así importante de Vox, pero ya estás dejando entrever ahí qué pasan cosís, ¿sabes? Efectivamente, sí, sí. Ese vídeo además, para la gente que no haya visto, pues bueno, es el vídeo de una mujer ¿vale? Pero muy exagerado, ¿vale? Totalmente así como un poco poseído, ¿no? Y hay una mujer mayor al lado mirándole raro. Entonces el vídeo era con un cártel que ponía Olona a la saleta de la saleta y Vox, ¿no? Era la mujer que miraba raro, ¿vale? Entonces, bueno, esto lo publicó Javier Negre, que Javier Negre lo publicó defendiendo a Olona, ¿eh? Muy importante también el papel de la gente que está viendo alrededor de Olona. La prensa, por cierto, todo el rato muy alrededor de Macarena Olona, ¿eh? La verdad es que ha tenido una cobertura que ya le gustaría mucha gente tener esa cobertura. Pero bueno, ¿qué dijo? Tuvo una nueva presentación, no recuerdo qué, la prensa volvió a hablar con ella y dijo que se estaba pensando se iba a dar un paso, pero que ella pensaba que en este momento no había espacio para un nuevo partido. Pero que tenía tanto la financiación como, cosa muy importante, tuvo que tener la pasta como de lo primero, pero que si Vox dejaba de ser una alternativa, ella daría el paso. Llamaría la atención. Sí, que se esperaría a las elecciones siguientes a ver cómo iba la cosa, pero que, bueno, iría preparando el terreno, y lo iría viendo, si no recuerdo mal. Así es. Y además, pues bueno, como ya hemos dicho, tenía una charla, charla a la que acudió Cristina Seguí, por cierto. Las puñaladas siguieron Miguel Ángel Quintana Paz, el director del ISEP, publicó un mensaje, así como al aire, en Twitter, de algo hemos hecho mal en España para que sea una charo, que está como unas maracas, sea un activo político. Y claro, Macarena Alona respondió a esta frase, claro, esto, pues parecía que iba para Macarena Alona, pero no lo decía. Y claro, Macarena Alona respondió, todo mi apoyo, Isabel Díaz Ayuso. Es que no veas. Es que ojo, el nivel de cuchilladas, sí, el de arro envenenado. Olona ha estado aquí ya en plan de, mira, yo estoy aquí en Twitter y voy a empezar a decir lo que me dé la gana. Ojo, lanzar una puya, pues también es lógico que ella responda, la verdad es que no tiene ninguna responsabilidad. Claro, pero fue una puya rara, porque fue darle a Ayuso por alguna razón, es decir, a tu amigo no ha venido, pero muy curioso. Pero bueno, entonces Olona siguió, volvió a decir lo mismo en otra entrevista, pero esta vez atacando un poquito más a Vox. Ella decía que seguía su camino, que a lo mejor fundaba un partido si esto no tal, pero ella empezaba un poco más a echar mierda de Vox. Y luego es cuando se vuelve a reunir con Mario Conde, que ella ya había visto lo que había supuesto reunirse con él para los medios y tal, pues ahora me vuelvo a reunir con él y había invitado también a antiguos militantes de Vox en un hotel así bastante exclusivo y tal y también había invitado a escisiones de Vox. Efectivamente. Y ahí dices, madre mía, aquí ya. Claro, digamos que ella ya directamente había hablado, toda la gente desafecta con Vox, ¿no? Además, que no lo hizo en cualquier sitio, lo hizo en el Rotary Club de Sevilla. Exactamente. Para la gente que no lo sepa, el Rotary Club digamos que es, porque hay muchos mitos, ¿no?, sobre el poder de los masones, el dinero que tienen los masones, lo que hacen los masones, ¿no? Pues el Rotary Club es gente de verdad con mucha pasta, pero además para entrenar el Rotary Club hay que tener mucho dinero, que son un poco ese rollo, aunque sin el aspecto de ser masones, creo que también son cristianos o no sé, porque hay mucha gente derecha metida ahí. La verdad es que no tengo mucha idea del Rotary Club, hablo un poco de oídas ahí. Claro, invitó a toda esta gente, ¿no?, a que fueran y ahí ya empezaba a gritarse un poco Vox por dentro. Ahí ya salió información de que todo el partido estaba empezando a enfadarse con Ortega Smith. ¿Por qué? Porque ha sido un secretario general muy inútil. Esta es la realidad. Es decir, esto de que se le han ido a la mitad de concejales es que este señor solo sabía ir chillando los sitios. De hecho, se narran un montón de sitios. Este señor si iba a verte era para gritarte. ¿Vale? Y era aquí, aquí mando yo, aquí tenéis que obedecer a la central, etcétera, ¿no? Era el rollo que tenía. Claro, lo que se quejan de él es que no sabía tratar a la gente, ¿no? Y él fue el encargado de tratar con Olona tras acabar las elecciones. O sea, que se llevaría cuatro gritos Olona, básicamente. Básicamente. Y a la hora pues se lincharía lo que no suena, evidentemente. Como le pasaría a cualquiera en realidad. Y claro, Olona empieza a juntar a toda la gente que es crítica con Vox y empieza a salir pues todas las críticas que en verdad ya se decían sobre Ortega Smith. Cuando lo he comentado al principio sobre la falta de democracia interna era Ortega Smith el que viajaba a los sitios a apagar los fuegos. Por lo menos eso es lo que decían los antiguos militantes. Entonces, claro, de repente Ortega Smith empieza a recibir todos estos ataques del entorno por ser, pues eso, una persona que no sabe tratar bien con la gente, que es autoritario, etcétera, etcétera, ¿no? Así es. Y además en esta charla en el Rotary Club las excisiones acuden y muchos le piden a Macarena Olona que dé un paso al frente que la necesitan, ¿no? Y dices, uuuh. Sí, porque las excisiones de Vox que son como tres o cuatro que no se han comido nada. No se han comido nada ni pocientes se lo puedan comer. Recordemos que son cinco, que son Tu Patria, Valores, España Suma, Libres, que Libres es de los últimos, es el partido de Luz Belinda, la exdiputada de Vox que luego se hizo a Falange. Ah, vale, cierto, sí, 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 sí. Vale, y Juntos por España que nos manda muchas comunicaciones. sí, cierto, cierto, sí, de vez en cuando siempre que criticamos a Vox nos retuitea, sí, sí, sí. Pero bueno, digamos que son cinco y esto es un poco lo que se reconoce como partidos champiñones, es decir, nacen a la sombra de otros partidos y generalmente como rencor a ese partido. Por ejemplo, Podemos tuvo un montón de estos en sus orígenes, que acaba diluyéndose. Muchos no tienen la estructura, el dinero y la gente y el proyecto, ¿no? Un proyecto de verdad ilusionante para formar a la gente. Y aparte que ya hay muchas formaciones de extrema derecha en España, bueno, históricamente, claro, es que tiene poco sentido. Claro, la cuestión es que a todos estos partidos champiñón les faltaba algo, ¿vale? Les faltaba alguien que pudieran cabezarlos y reunirlos. Entonces, claro, si cada uno quiere defender su parcela no se van a comer nada. Ahora, si se adaptan a un proceso con Olona, que Olona pueda encabezar porque Olona sí que tiene cierta popularidad, se refunda en los proyectos y tal, eso es otra cosa. Ahí, ojo. De hecho, Electomanía hizo un electopanel de los suyos en el que salía que Olona tenía 11 escaños. También recordemos que no es una encuesta, o sea, no es una medición. Se utiliza el tema Electomanía que no es ese, ¿vale? Y por lo tanto puede fallar bastante, pero bueno, Electomanía cierta bastante con sus electopaneles, las cosas como son. Y le daba 11 escaños a Olona. Yo pongo este dato entre comillas, porque 11 escaños son muchos escaños, ¿eh? Sí, sí. El Rejón sacó tres y tenía un partido central en Madrid y una alianza con un partido que funcionaba en Valencia y sacó tres escaños. Aquí en España sacar escaños no es nada fácil. Pero, ¿qué pasa? Con todo esto montado ya en Vox sacan los cuchillos, ¿vale? Volvemos al punto ya de que ya hemos visto cómo Macarena lo han hecho a la charla, cómo exmilitantes enfadados han ido a hablar con ella y ya en Vox dicen, no, no, esto no puede seguir así. ¿Y qué pasa? Que de repente alguien pide cita en el Ministerio de Interior con el nombre de Macarena Olona para registrar un partido. Vaya, por Dios. ¿Vale? ¿Y qué pasa? Que no ha sido Macarena Olona y Macarena Olona no denuncia. Oye, alguien me ha suplantado, se ha hecho pasar por mí. ¿Vale? Pues evidente para desacreditarme, ¿no? Porque ya, como acababa de decir, que ya no he fundado un partido. Muy chungo eso, ¿eh? Muy chungo, muy chungo. O sea, esta gente va como va. Y aquí entra otro actor, ¿no? Otra de las grandes noticias de la semana. España bola. O sea, es el segundo capítulo de todo esto. El segundo capítulo. Aquí ya los cuchillos al aire. Que, por cierto, ha borrado el audio este. Vamos a lo comentaremos, pero lo ha borrado, lo ha borrado. Claro, claro, claro. Bueno, la cuestión es que España bola, para quien no lo conozca, es una cuenta troll de extrema derecha que tiene su propio canal de Telegram, sus redes sociales, también se activa en Twitter. Y bueno, no paran de suspender la cuenta, se vuelve a abrir otra, etcétera, y básicamente se encarga de difundir contenido de extrema derecha, fascista, nazi, bastante asqueroso en general. Abiertamente, abiertamente fascista, está todo el dato con Hitler, Mussolini, Franco, Trump, Bolsonaro, o sea, que no se corta. Y además, muy curioso el tema de que suspenden la cuenta y al día siguiente voy a tener 7000 seguidores. Sí, sí, sí. La cosa también es que, bueno, también es muy conocida porque a veces se cambia el nombre, se cambia la imagen y, por ejemplo, se hace pasar por un periódico o lo que sea y ha contribuido a difundir bulos. Bueno, una joyita. Y era una cuenta que era bastante afín a Vox. De hecho, se ha rescatado una entrevista que hizo en el periódico El Plural hace ya algún tiempo, una entrevista por escrito, en el que, bueno, afirmaba que era de extrema derecha, él abiertamente, y que apoyaba a Vox, que Vox era algo necesario, bla, 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 en fin. Para que sepamos un poco por dónde van los tiros. Pues bueno, la cuestión es que España Bola lanzó un audio bastante soed, bastante asqueroso, también, contra Macarena Alona. Efectivamente, un audio de corte un poco sexual donde utilizaba para atacarla. Exactamente. ¿Y qué pasa? Pues que Macarena Alona pues no se cayó y respondió con un tuit citando el audio donde decir algo así como que lo peor no es el contenido del audio, sino que lo vomitivo, lo peor, es que se usara a uno de los niños del partido y entre paréntesis citando la cuenta de España Bola para hacer el trabajo sucio de los mayores. Dejando entrever, evidentemente, que la cuenta estaba a sueldo de Vox. Y ya está. Y lo suelta, o sea, a sueldo de Vox y que sería un chaval joven o lo que fuera que trabajaba para el partido. Y aquí se inició una de las mejores noticias. Y ahí dice, claro, que ojo, que o paran de atacarla o va a decir quién es y quién le está financiando. Que dices, ah, vale, o sea, que la cuenta esta líder de la extrema derecha en redes y de los neonazis es un chaval pagado por Vox. ¿Vale? Exactamente. Aquí recordemos la intervención de Víctor Sánchez del Real en el Congreso hablando de España Bola, diciendo que la izquierda se inventaba que España Bola era de Vox cuando España Bola eran unos chavales que simplemente querían divertirse. Sí. ¿Vale? Y de hecho, Macarena Olona retuiteó un tuit de la cuenta de IBA21, el festival estereótico festivo que montó Vox el año pasado y que ha montado una segunda edición este pasado fin de semana del 8 y 9 de octubre, donde se anunciaba que España Bola pues tenía tenía una carpa dentro del festival, como diciendo la vinculación, es más que evidente. Tras esto, ¿qué dices? Bueno, a lo mejor es mentira, a lo mejor Macarena Olona se lo está inventando. Pero es que, claro, la cuenta de España Bola empezó a borrar un montón de contenido nazi, un montón de contenido extremista y, bueno, uno de los cambios que hizo así más destacables es que él, en su perfil, en la cuenta, había un hashtag con las siglas A-H-T-R que responden a la frase Adolf Hitler tenía razón y la borró. Y así, pues, mucho más contenido de apología al nazismo. Entonces, claro, todo el mundo lo interpretó como consecuencia pues que Macarena Olona tenía razón y efectivamente España Bola sería una persona a suelo de Vox. Hombre, quiero decir, dos más dos, ¿no? O sea, si ya parecía que hay una vinculación muy clara entre ambas fuentes, ¿no? Entre España Bola y Vox, vamos, que Macarena diga este tío es de Vox y de repente empieza a borrar Viva21 borre el tuit, ¿no? Sí, sí, sí. Vamos. Y en Vox no dijeron nada. En Vox, nada. Nada. Porque además España Bola la típica cuenta que como le digas algo va por ti y te lanza a toda la gente. Vox, el típico partido como digas algo va por ti, y te lanza con denunciarte, con tal. De repente la ley del silencio. Pero hablando de silencio, de repente en el canal de Telegram de Vox se publica un comunicado ¿vale? Exigiendo a todos los cargos de Vox y cuentas del partido que no entren en el tema de Olona. Justo después de lo de que ella diga que este es un nazi y que está sueldo de Vox. ¿Vale? Pero ese comunicado ¿qué pasa con él? Ese comunicado a la hora o dos horas se borra del canal. ¿Vale? Es decir, fue un error y lo difundió GMMJ, por cierto, que lo llevó a Twitter y claro, el comunicado se hizo público. Claro, claro. Si tuvieran un comunicado secreto para miembros del partido ibais se equivocan y lo publican en el canal de Telegram público. Que de hecho, a los dos días apareciban de los Monteros no, hemos dicho esto porque no queremos acrecentar la guerra con Olona y no tenemos nada que esconder. Por eso lo digo aquí. Y dices, no, no lo dices por eso, lo dices porque te han pillado o porque lo habéis publicado sin querer y lo han llevado a Twitter y se ha hecho famoso antes de que lo borraseis. O sea, ojo, ¿eh? Exactamente. Luego, cuando salto Jorge Bursadé después de, claro, Olona seguía a la suya y ya salió al trapo precisamente este señor que decía que, bueno, que Vox seguía siendo fuerte, que seguían siendo la alternativa, que no sé qué, no sé cuánto, es decir, ya confrontándola directamente. Yo diría que es la primera gran confrontación abierta, ¿no? Entre una persona fuerte del partido y ella porque recordemos que Ortega Smith, pues sí, le habían lanzado el hórdago un poco desde su entorno pero no había dicho nada como tal, él no había respondido abiertamente sino que había guardado silencio y demás. Pero aquí es la primera vez pues eso, que un ato cargo del partido de Vox ya directamente se enfrenta a ella que es, como estaba comentando, pues Jorge Bursadé. Claro, que era el que estaba enemistado, ¿no? Pero aquí, pues eso, las cuchilladas siguen, ¿no? Porque Olona, ni corta ni perezosa, va y afirma, ¿no? Que esto lo recoge un medio de estos de extrema derecha, que la cuenta de España Bola la lleva un asesor de Vox. ¡Bum! En tu cara. Pero además de esto lo agradecido es que esto ya se intuía. De hecho, presuntamente, Rubén Sánchez difundió que el chico se llamaba Pau, ¿vale? Días antes, que era un asesor que se llamaba Pau, que tenía 23 años y que era asesor de Vox. Pero claro, no se podía confirmar nada, ¿no? Y entonces Macarena va y denuncia que efectivamente es un asesor de Vox. Claro, todo esto se arma al jaleo, pero es que al día siguiente va más allá y anuncia que va a denunciar a los tribunales a España Bola. Que esto habrá que ver cómo sigue, Y deja caer que trabaja para Vox en el Parlamento de Cataluña. Exacto, y dices, hombre, ya está. De hecho, el único medio que dice que lo ha confirmado es The Objective, que es curioso porque forma un poco parte también del entorno ultraconservador de España, de los medios españoles, que asegura que han hablado con él y que efectivamente es el que lleva la cuenta. Pero bueno, tampoco ha ofrecido ni fuentes, ni datos, ni datos, entonces no se sabe, esto no se puede saber, no es una información confirmada, pero bueno, es curioso que este medio se pronuncie y que Macarena Luna lo deje caer en un tuit. A ver, Macarena Luna ya lo ha dejado caer, nosotros ya podemos decirlo porque decir, esta señora dice que es asesor este, y aparte tú pones en Google, asesor Vox Cataluña, joven o pau y ya encuentra quién es, ¿sabes? Ellos dicen que presuntamente es, ¿no? Exactamente. Entonces, bueno, ya veremos si la justicia determina que es él, yo creo que ahora esta señora, claro, esta señora, o sea, para que Vox haya dicho orden de que todos callados, esta señora tiene que tener una información que se puede cargar el partido, porque acordémonos, por ejemplo, de cuando Errejón se fue, ¿no? de Podemos, se hizo mucho daño al partido, pero no hubo un grave cruce de informaciones falsas o secretas que se difundieron, ¿vale? En cambio, esta señora tiene que ver, hay cosas tan oscuras en Vox, tan oscuras, que todos se han callado y no quieren entrar en ella porque si esta señora empieza a hablar, se carga el partido, porque hay que recordemos que en Vox está el yunque, que de eso oficialmente se sabe muy poco, recordemos sus relaciones con los neonazis y tal como lo de España Gola, o sea, todas las marranadas que tienen que haber dentro de Vox y que esta señora sabe porque estuvo en la cúpula. Y una de ellas la soltó después cuando respondió a Jorge Buxade y le acusó de filtrar información a Voz Populi sobre el partido, ¿no? Y de hecho le acusó de, citando literalmente, destruir el proyecto político de Vox y hacer juego sucio. Bueno, ahí ya se demostró que la enemistad, o sea, aun cuando el partido había ordenado silencio a los cargos, Jorge Buxade ataca a Macarena Arona y Macarena Arona le dice, oye, pero tú qué dices si es el que se está cargando el partido, Efectivamente. Filtrando información, bueno, eso es lo que dice. Que las mata un poco callando, exacto, era sobre un artículo porque la verdad es que Voz Populi ha seguido minuciosamente la guerra de Vox. Muchos artículos y además con mucha información. Yo cuando lo leía digo, esta gente está muy bien informada. La verdad es que siempre lo pensé, yo digo, joder, esta gente, muchos datos primarios que yo reunía, la fuente era Voz Populi y además todo muy exacto y claro, hombre, si te están filtrando información del partido, pues claro, cómo vas a tener los datos primarios, ¿no? Entonces, la falangista y la liberal y como siempre en los partidos de extrema derecha cuando se enfrenta la parte facha contra la parte liberal, la liberal se acaba extinguiendo. Está pasando en todas partes porque este cuento de no, liberales y fachas juntos, ¿no? Y dices, al final, te acaba comiendo la parte más de extrema derecha porque la gente está ahí por eso. Es decir, estás aquí por la guerra cultural, a la gente se la suda que le bajen los impuestos. O sea, es una excusa. Y entonces, claro, decía que habían dos vicepresidentes, si no me equivoco, se refiere a Jorge Buxade, está claro, imagino que a Víctor González Coyo de Portugal, que fue vicepresidente pasado, o a lo mejor se refiere a la actual, no sé, pero bueno, y de que había un continuo enfrentamiento entre ambas partes y que esto se podría sobrellevar pero no se puede sobrellevar porque están en constantes choques y tal. Entonces, claro, Macarena lo que denunciaba era que esta información, claro, esto no lo sabe nadie, esto solo puede saberlo si está dentro del partido. Esto lo había filtrado Jorge Buxade, ¿vale? Y además que la parte de Buxade tenía mucha más fuerza que la parte liberal porque también está Ortega Smith en la parte de esta falangista. Sorpresón. Sorpresón, ¿eh? Dices, vaya, vaya, que en Bux la parte poderosa es la falangista. Vaya sorpresa, ¿eh? Vaya sorpresa. Y ahora viene la siguiente parte del salseíto, que esta es la mejor, para mí la mejor, la de las mejores, vamos. Que es, bueno, hazte oír y box han ido de la manita prácticamente desde su nacimiento. Eso ya, bueno, lo hemos comentado aquí, en el descubierto, bueno, hay información expuerta sobre el tema, sobre todo cuando se filtraron los miles de documentos en Wikileaks sobre la financiación de acto oír. Bueno, la relación entre ambos ha sido prácticamente de uña y carne hasta hace bien poco, donde finalmente, pues, rompieron y, bueno, ha habido algún cruce, algún reproche, sobre todo por parte de hazte oír, pero bueno, ahí se ha quedado la cosa. Pues bueno, han salido a la palestra de nuevo, hazte oír y se ha lanzado, pues, a apoyar a Macarena Olona. Ojo, ahí es nada, eh. Sí, exactamente, la pantalla del yunque ha decidido ponerse al lado de Olona y ha lanzado en su página web una recogida de firmas, de hecho, hazte oír, bueno, es una de sus actividades y como se dio a conocer es mediante campañas de recogidas de firmas, ¿no?, al estilo de otras asociaciones sin ánimo de lucas, pero con su propia ideología antidemocrática y antiderechos total y, pues eso, ha lanzado una recogida de firmas pues para apoyarla, ¿no? Apoyar a Olona, Olona, él es la azote de la izquierda, Olona, no lo dejes, ¿no? Y claro, esto es muy llamativo porque como hemos comentado en Castilla y León pensaban que Vox no era suficientemente facha, pues claro, hazte oír, está aquí por unos valores ultracatólicos que coinciden mucho con los valores más post-fascistas, ¿no?, porque se llevan bien al fin y al cabo, pero claro, a Astrid le gustaría que Vox estuviera todo el día con el aborto y en Vox no son tontos y saben que solo pueden y saben que los temas que no son populares, ellos los llevan todos en el programa, legislan todo el rato con ellos, pero no están todo el rato hablando con ellos, o sea, no son, sean nazis pero no son tontos, ¿vale? Y claro, a Astrid eso no le mola nada, a Astrid dice que no, que eso tiene que estar por delante, ¿vale? Entonces ya rompieron ahí, ¿no? Dijo, Vox es como el PP y tal, todas estas chorradas, ¿no?, de que al final aquí todo es la izquierda, ¿no? Pues, pues claro, ahí rompieron y entonces ahora se están posicionando con Olona, ¿no?, esperando que pueda sacar algo que esté a la derecha de Vox. Una cosa, por cierto, que nosotros siempre hemos anunciado, siempre hemos dicho que la entrada de Vox lo que permite un día es que aparezca algo a su derecha, pero claro, conforme las ideas más extremistas, creo que estamos viendo a día de hoy, porque a día de hoy estamos viendo cosas que hace cinco o seis años era impensable, era impensable decirlas. Y ahora, no solamente es que no sea impensable, es que no pasa nada. Ahora ya vamos a por la bestialidad mayor. Es una opinión más y ya está, aunque no estés de acuerdo, pero bueno, puede formar parte del debate político, lo cual es horroroso en sí mismo, pero en fin. Entonces ya, hazte oír, pues parece que está apoyando a Olona. Una cosa muy llamativa, muy llamativa. Y ya vamos hacia el último capítulo de este conflicto. Y ya vamos ya hacia el último capítulo, que esto, ojo, esto sigue. Ha sido el mejor de todos. Ha sido de los mejores, ¿no? Pues claro, ya ha sido la pieza de Cazamayor que ya se ha cobrado Vox y es que Ortega Smith ha sido cesado como secretario general, ¿no? Y además han puesto a Ignacio Garriga, ¿eh? Ignacio Garriga. Al final parece que lo del reemplazo es la verdad, ¿eh? Sí, 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 sí. Al final parece que se le ha quitado el trabajo. Sí, 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 sí. Que bueno, Ignacio Garriga es de los Garriga de aquí, de familia, familia con mucho dinero y bueno, muy cercana al franquismo de toda la vida, o sea que... Sí, pero ironías, ironías de la vida, ironías de la vida. Un movimiento, a ver, fuera bromas, inesperado, o sea, es decir, algo de razón tiene que tener Macarena Arona cuando Vox decide rescindir a Ortega Smith y poner en su lugar a Ignacio Garriga. Es decir, muy mal lo tendría que estar haciendo, muy mal tiene que estar gestionando la crisis... Lleva haciéndolo muy mal. Ortega Smith lleva haciéndolo muy mal como secretario general mucho tiempo, ¿eh? Bueno, yo soy señor, yo digo, madre mía, le tiene que caer bien a Bascal para mantenerlo ahí en el poder. Un tema de fidelidad, como es un tío fiel y que obedece lo que tú dices, pues te hace papel. Sí, y que bueno, cesar a alguien tan importante siempre tiene algún tipo de repercusión mediática. Ni Vox puede ocultar algo así. Una cosa es que ceses a una gestora provincial o lo que sea, pero claro, cuando hablamos de un peso pesado como Ortega Smith es como el tema de Macarena Arona, no lo puedes ignorar, es evidente. Y más cuando ya está en Twitter todo el día pim, 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 y encima siguiendo y retuiteando a medios de izquierdas o a medios que están criticando a Vox y tal, todo muy sutil, pero ya está ahí azuzando todo lo que puede y más. Claro, a nadie le puede pasar eso desapercibido. Claro, sí, sí, efectivamente, claro, Vox lo que querría es que ya se callase de una vez. Ya no se va a callar. Y ya va a decir, pero hombre, si me habéis echado el partido, me habéis hecho la conspiración para mandarme a Andalucía que no me coma nada, luego no me habéis dejado volver. Y dices, ¿y ahora queréis que me calle? Hombre, qué razonable, ¿no? Pero bueno, ya el último salseo ese ha sido genial, de decir, Ortega Smith cesado, ¿vale? Que ya es la última parte del capítulo. Vamos, yo creo que, que bueno, aparte de como has dicho, Macarena Luna, en algo tiene que tener la razón, y luego el tema de que esto tiene pinta de seguir. Es decir, aquí tiene pinta de que van a seguir rodando cabezas, ¿vale? Por ahora Vox se ha salvado, ¿sabes? Pero sí, Smith, que es súper amiguito de Abascal, ojo, es claro, es del grupo inicial este de los cuatro, ¿no? De Iván Espinosa, Rocío Monaster y Ortega Smith, que ya están un poco deslucidos todos. Pero a mí también lo que me llama mucha atención es ver cómo se están reconfigurando los actores de la extrema derecha. Antes iban todos como una piña, ¿no? Eran todos una bola. Y claro, te veías, pues eso, infoblogue, con un tío blancotero, con el de lo que surja, todos a la vez, ¿no? En ese espacio. Y con esta gente pasaba lo mismo, ¿no? Estaba Vox, estaba Javier Negre, estaban todos como una piña, de Macarena Lona, que bien lo haces. En la TV, de vez en cuando, le echa un cable de Macarena Lona, mira, Macarena. De hecho, en Viva 22, Negre ha publicado un tuit de, oh, vaya, este halcón, ¿cómo se llama? Y que sale un vídeo, ¿no? Y el autor, Macarena Lona, ahí, ¿te gusta Macarena? Y claro, responde Macarena, encantada, un halcón precioso. Hay mucho rollito, ¿no? Entonces, claro, estamos viendo como, como Vox ya tiene su espacio, tiene su gente, y Vox ya no necesita, ¿no? Espacios, y ahorita toda esa gente que le ha ayudado, pues quizá ya no sea tan generoso con ellos, ¿no? O simplemente que, bueno, va su rollo y ya está. Entonces, claro, que aparezca otro partido al que puedes impulsar y que lo impulses tú, ojalá te pone en un lugar privilegiado. Exactamente. Entonces, digamos que se están ahí reconfigurando un poco los espacios. Además, es interesante, para el futuro, ¿qué puede pasar con las escisiones? Porque esas escisiones no tienen futuro. Yo, como mucho, veo que a lo mejor a nivel local tu patria puede hacer algo o algo así. Valores en Murcia, a lo mejor alguna cosa, pero tampoco creo yo. Pero bueno, Juntos por España, pues bueno, sí, pues en algún pueblo podría sacar, lo típico. De hecho, el de Juntos por España ya se ha ofrecido a recoger al resto de concejales de otras formaciones, de Vox y tal, a que se vayan con Juntos por España, ¿no? Claro, toda esta iniciativa unida y canalizada a través de la cadena lona, a lo mejor hacen algo. Sí, lo que comentabas, ¿no? Que Electomanía le daba como 11 caños. Claro, yo no sé dónde salen, pero bueno, hay que ir muy atentos porque esta guerra no es el último capítulo. Esto está... Acaba de empezar, básicamente. Esto básicamente acaba de empezar, veremos el revulsivo que causa en Vox, porque también hay voces internas de qué está pasando, de ahí, porque hay gente a la que a la que no le caía bien y que ven que todo este jaleo quizás ha sido un poco por nada, es decir, porque lo habéis echado y porque no habéis permitido nada. A lo mejor el escándalo que volviera a Madrid, no tan escándalo, era mejor que esto, ¿no? Luego hay movimientos extraños con Álvaro Zancajo y Robato, que serán muy aliados de Olona porque el partido ha intentado pescarlos otra vez, pero hay voces que no quieren nada con ellos porque son tan culpables de esto, ¿no? Entonces, la unidad... Ya no está tan clara. Es verdad que esto, yo creo que si empiezan a encadenar resultados electorales favorables se va a poder acallar, pero aún queda un tiempo para las elecciones, ¿eh? Claro. Y esto encadena con el último episodio del podcast sobre el tema del fin de Vox. Efectivamente. Claro. Ya el techo electoral comienza a bajar, empiezan a verse las primeras pérdidas, las primeras derrotas, las primeras crisis internas y las primeras guerras. Es decir, va todo rodado. Es decir, esto es otacaballo y rey. Entonces, esto, indudablemente, enlazándolo con el episodio anterior, parece todavía más caro porque teníamos razones. La verdad es que sí. Que teníamos razón que la cosa iba a ir a peor. Hombre, era imposible adivinar todo esto, pero sí que es verdad que la cosa iba a evolucionar de manera muy desfavorable para Vox. Lo ha hecho de una manera que no esperábamos. Y meteórica, ¿eh? Meteórica, sí, sí. Pero bueno, ahora sabemos que estamos en el tiempo de la política pop, que todo pasa rápido y todo es fugaz. Pero bueno, yo creo que hasta aquí hemos hecho, creo que un muy buen resumen para la audiencia y espero que os haya gustado a todos y a todas. La verdad es que vamos a seguir tratando el tema y recogiendo un poco todo lo que está pasando. Os recuerdo que en nuestro Twitter, ¿no? En al barra baja descubierto barra baja. Ahí tenéis también un hilo donde hacemos un seguimiento explicando todo esto. Y antes de pasar a la siguiente sección, solo os recuerdo que este podcast forma parte de Al Descubierto. Nos podéis encontrar en aldescubierto.org, desde lo que podéis encontrar todas nuestras redes sociales, que es importante que nos ayudéis siguiéndolas y, por supuesto, que nos ayudéis a mantener económicamente el proyecto. Tenemos distintas cuotas de 2, 3, 5 y 10 euros en las que damos distintos regalos, distintas ventajas a los socios y socias y que son muy necesarias para poder seguir adelante porque ya sabéis que a nosotros no nos financia nadie, es decir, ni mucho menos el poder económico y político que sí financia la extrema derecha. Así pasamos a actualidad, donde vamos a hablar de todas las noticias relevantes sobre el avance de la extrema derecha en el mundo. Pero para esta sección no solamente vamos a estar Adrián y yo. Hoy traemos con nosotros a Óscar Rubio Molina, socio al descubierto de nivel director y que puede elegir venir a un episodio del podcast. Óscar, ¿qué tal? Muy buenas tardes, ¿qué tal? Muy bien, encantado de aparecer aquí. La verdad es que eres un poco la prueba de experimento, ¿no? Eres el primer socio que viene al podcast. La verdad es que primero que nada darte las gracias por ese apoyo que nos haces mes a mes para que podamos seguir adelante, algo que es muy importante. Y bueno, la verdad es que te queríamos preguntar, ¿no? Porque la verdad es que tú haces un considerable esfuerzo para que nosotros podamos, pues bueno, seguir haciendo nuestra labor divulgativa, ¿no? ¿Qué te lleva un poco a apoyar al descubierto y a seguirnos mes a mes? Bueno, primero gracias a vosotros principalmente por la tarea que hacéis y por eso mismo por lo que os sigo porque veo que hay una serie de problemas muy importantes en la sociedad actual y que vosotros estáis haciendo un trabajo que al menos trata de informar o enseñar a la gente sobre cómo tratarlos, enfocarlos o ser conscientes de lo que está ocurriendo realmente. Así que, por eso mismo. Muchas gracias. La verdad es un poco, ¿no? El objetivo, ¿no? Adrián, siempre ha sido lo que hemos querido, ¿no? No solamente hablar de la extrema derecha sino mostrar cuáles son, pues bueno, sus contradicciones, la realidad, ¿no? Cómo se la puede combatir y bueno, yo creo que ha sido un poco el foco, ¿no? De siempre el proyecto y espero que más o menos creo que bien está saliendo. Sí, claro, el objetivo es crear comunidad, ¿no? Entre toda la gente que nos apoya porque como siempre decimos no nos financia nadie, prácticamente todos nuestros ingresos proceden de las donaciones de la gente aparte de los ingresos que podemos tener por publicidad o por los vídeos, al final el grueso pingües, el grueso proviene de la gente que quiere que sigamos con el proyecto así que qué menos que hacer es pues partícipes del mismo, ¿no? Y bueno, para empezar nos vamos a ir si no me equivoco a Estados Unidos donde la verdad es que han estado pasando un montón de cosas. Sí, como bien has comentado Juanfran, en Estados Unidos bueno, no paran de pasar cosas especialmente aparte de por, bueno, lo hemos comentado cien mil veces como está allí el tema político con la polarización y la crispación que está provocando la extrema derecha azuzada y agitada por Trump y sus seguidores tanto desde el Partido Republicano como grupos abiertamente neofascistas y armados en muchos casos, ¿no? que han llegado a pedir incluso abiertamente la guerra civil a través de redes sociales en fin, cualquiera que investigue un poco lo podrá ver. Pues, al tenor de esto se van a celebrar muy pronto las midterms, las elecciones parciales para designar los puestos políticos de los diferentes estados, ¿no? a diferentes niveles tampoco quiero ponerme especialmente técnico con esto y, bueno, pues, muchos candidatos que se están postulando por parte del Partido Republicano pues, no parece que se estén portando todo lo bien que se deberían de portar, vamos a dejarlo ahí, ¿no? De hecho, están siendo aprovechados estas elecciones para miembros de grupos neofascistas de estos que he comentado o de grupos muy radicales están accediendo a postulándose como candidatos y, por lo tanto, podrán acceder a puestos de poder. En este marco, un informe que ha sacado el grupo United Democracy Center y The Brot of Democracy ha advertido que hay ciertas amenazas antidemocráticas que podrían provocar un caos durante las elecciones parciales, ¿no? Que, como he comentado, se están celebrando, se van a celebrar próximamente. Este informe lo sacaron en verano, ¿no? A finales de agosto salió y decía, este informe decía que al menos, al menos en 2021 se aprobaron 32 leyes en 17 estados que quitan al funcionariado técnico encargado de la supervisión electoral para que se encargue de ello las legislaturas controladas por el partido. Es decir, quito a estos y pongo a estos. Esto es muy fuerte, quiero decir. O sea, esta gente que siempre que intenta el discurso de toda la democracia y de la libertad y tal, nada más puede lo que quieren meter a los suyos para hacer el recuento. Claro, este informe avisa de estas reformas que se están llevando a cabo y que van a dificultar precisamente el voto, el recuento o lo va a sesgar hacia ciertas posiciones políticas que evidentemente no son las del partido demócrata sino las del partido republicano. De hecho, este mismo informe que empieza desde 2021 también ha dicho que en los primeros siete meses del año 2022 hasta el momento en el que se publicó el informe se han presentado al menos 244 proyectos de ley similares en todo el territorio estadounidense de los cuales al menos 24 ya se han aprobado. Eso en el momento del informe. Evidentemente la situación ahora será diferente pero en el momento del informe en agosto era así. De entre la gente experta de estas dos asociaciones bastante importantes por ejemplo Victoria Bassetti dijeron que estas leyes las han implementado precisamente miembros del partido republicano que además algunos de ellos son conocidos y se sabe que han estado azuzando la teoría de que las elecciones que perdió Donald Trump han sido un fraude electoral que recordemos que es una conspiración que está azuzando constantemente la extrema derecha para erosionar las instituciones y arengar a sus masas y ya sabemos a qué llevó eso al asalto del capitolio del 6 de enero. Es esta gente la que está haciendo reformas electorales antidemocráticas para favorecerse de cara a las midterms. Claro porque es que esto no es una porción ideológica ¿no? es decir aquí no es decir aquí no hay algo de lo que podamos opinar o de lo que debamos opinar libremente sino que hay un recuento de votos y ya está. Y lo que están haciendo es poner a gente en el poder para que si el resultado no es el que les gusta decir que hay fraude electoral. De hecho ahora mismo los secretarios estatales por parte del partido republicano no recuerdo la cifra pero yo creo que un poco más de la mitad eran personas que negaban la legitimidad de Biden ¿vale? Es decir si estas personas se presentan y ganan estas personas hace cuatro años no habrían ratificado Joe Biden algo que no pueden no pueden hacer porque esto es esto es que tú ratificas que los datos que has contado son los correctos lo que estamos hablando es una auténtica locura y de hecho al menos de lo que estás diciendo parte de estas reformas electorales incluyen facilitar la posibilidad de anular un recuento o anular un resultado pues no se sabe muy bien en base a qué pero este informe asegura que se está creando una inseguridad jurídica alrededor del tema y que se está se está rompiendo la imparcialidad hacia uno de los dos lados a esto se suma porque el informe no solo habla de reformas electorales sino también de cuál es la situación de la gente que se encarga de estos recuentos y la gente que gestiona todo esto una de las cosas de las que habla es que pues la cantidad de amenazas que ha sufrido el funcionariado que quiere hacer bien su trabajo de hecho ha habido récord de gente que ha dejado el trabajo que se ha jubilado de manera anticipada porque no se quiere encargar de esto claro recordemos que Estados Unidos pues a lo mejor en una gran ciudad en un distrito muy numeroso pues a lo mejor no hay tanto problema pero hay zonas rurales amplísimas con municipios muy pequeños donde los funcionarios son conocidos por la gente no pueden pasearse pues tranquilamente porque saben que se van a cargar del recuento y a lo mejor pues no favorece a mi candidato y eso lo está arengando la extrema derecha es que es terrible es que mira donde hemos llegado es decir de que ya están polarizando hasta recontar el voto esto es lo que hace esto es lo que hace la extrema derecha esto de no es que hay una polarización causada y dices no no dices polarización puede haberla habido puede tal pues esta gente la que hace que esto se dispare ¿sabes? sí efectivamente además al tenor de esto otro informe del Brennan Center for Justice dice que esto le ha pasado a uno de cada seis funcionarios públicos que se encargan de esto flipa es heavy bastante heavy hasta donde está llegando esto y claro si no hay una seguridad ni jurídica por un lado ni personal para llevar a cabo un recuento como se tiene que hacer no puede sostener ese sistema democrático al menos por esa vía efectivamente la verdad es que todo esto lo está causando Donald Trump de hecho en algunos informes se está viendo el deterioro del Estado democrático y sobre todo del propio Estado de Estados Unidos y la verdad es que además hemos tenido también noticias muy locas porque Trump sigue con esto Trump también el otro día dijo que el culpable de que no hubiera ganado las elecciones era el FBI y encima tenemos dos posibilidades o gana Trump o gana Ron DeSantis que es peor que Trump casi ¿sabes? porque Trump por lo menos no era un convencido de las chorradas que decía lo decía porque quería ganar Ron DeSantis dice las barbaridades conservadoras totalmente convencido ya veremos qué pasa pero tiene mala pinta lo sorprendente es que pese a que la legislatura de Biden ha sido para qué negarlo desastrosa es que no ha salido nada bien por todo el contexto internacional y por errores internos a los demócratas a lo mejor no les va tan mal en las midterm si estos ganan y han ganado para siempre porque lo que van a hacer es anclarse en el poder como hace Víctor Orban en Hungría y toda esta gente muy atentos a Estados Unidos y en especial dentro de un par de meses cuando lleguen las midterm tú Oscar de toda esta movida de Estados Unidos a lo mejor no sabías mucho porque es un tema que en España interesa menos la verdad no, a mí sí que me suele interesar bastante al final es es un país que quieras es un país que quieras que no a nivel general a nivel mundial siempre está en el radar como que es el país más grande no sé si es la democracia más antigua del mundo se dice sería la de Reino Unido luego iría a Estados Unidos luego iría a Estados Unidos pero que tiene la constitución más antigua del mundo eso sí perdón yo al final es interesante porque es entre comillas siempre como un referente para todo el mundo y ver lo que está ocurriendo y lo que tú dices ver cómo se está dinamitando desde dentro la democracia hasta el punto de las propias votaciones de poder manipularlas es bastante bastante preocupante el asunto es increíble porque es un país que ha demostrado siempre una fortaleza interna enorme con muy pocos graves problemas de disturbios internos la verdad y claro se lo va a cargar se lo va a acabar de cargar la extrema derecha interna es que es muy curioso el caso pero bueno vamos a seguir atentos ya viajamos hasta el viejo continente Europa sí en Europa la verdad es que han pasado muchas cosas y una de ellas es que ha habido elecciones generales en Suecia concretamente el pasado domingo 11 de septiembre hace ya unas semanitas pero bueno hay que comentarlo han habido elecciones elecciones que ha ganado el partido socialdemócrata sueco con Magdalena Anderson a la cabeza que es la actual primera ministra con el 30,5% de los votos eso le dará unos 108 escaños en el RISDAG que es la la cámara legislativa sueca sin embargo el problema aquí es que el partido demócratas de Suecia es el partido de extrema derecha de allí que además en sus orígenes era abiertamente neonazi hasta que accedió el actual líder y bueno le dio un lavado de imagen le cambió el logo etcétera algo que es muy habitual sobre todo en partidos de extrema derecha del norte de Europa ha obtenido el 20,67% de los votos y ha alcanzado la segunda posición obteniendo también 73 escaños es decir esto es una cuestión histórica bueno este partido desde que se fundó no ha dejado de crecer pero claro siempre se había quedado en una posición que no le permitía acceder al poder recordemos que en Europa existe bastante sobre todo en el norte de Europa la tradición de hacer un cordón sanitario a la extrema derecha es decir que todos los partidos que no se encuentran en ese lado del espectro pactan para que la extrema derecha no toque poder claro ahora que ha alcanzado la segunda posición esto se ha empezado un poco a romper en tercer lugar ha quedado el partido moderado que es uno de los principales partidos conservadores de Suecia lo que sería a lo mejor el partido popular en España por ejemplo ha quedado con un 19,06% de los votos y 68 escaños es decir la extrema derecha le ha dado el sorpaso a la derecha clásica sueca y ya en cuarto lugar el partido de centro con el 6,7% de los votos y 24 asientos luego el partido de la izquierda con un 6,6% de los votos y finalmente los demócratas cristianos con el 5,36% y ya en los últimos lugares el partido verde y los liberales claro se ha dado una situación en la que en primer lugar el voto se ha concentrado principalmente en estos dos partidos en el partido socialdemócrata de Suecia por un lado y en el partido demócrata de Suecia por otro es decir todos los partidos políticos han perdido voto a excepción de los verdes que sí que han mejorado ligeramente su apoyo popular pero por otro lado todos los partidos también se están pronunciando a favor de uno u otro candidato es decir se han configurado como dos bloques ideológicos para que nos entendamos inicialmente como el recuento duraba días parecía que el bloque más a la izquierda el bloque que apoyaba a la actual primera ministra Maddalena Anderson parecía que podía obtener la ventaja pero finalmente no ha sido así y ha sido el bloque de la derecha encabezado en principio por demócratas de Suecia y por su líder Jamie Ackerson el que ha obtenido esta ventaja ante la existencia de este cordón sanitario existía la posibilidad de que bueno pese a que demócratas de Suecia tenía una posición de poder que le favorecía poder llegar a un pacto de gobierno podría ser que a lo mejor pues algún partido como los liberales o algún partido más cercano a la derecha decidiera o más moderado decidiera dar su apoyo al partido socialdemócrata y no ofrecer sus votos a demócratas de Suecia pero parece ser que finalmente no va a ser así y que sí que habrá un pacto de gobierno donde la extrema derecha en Suecia tenga algún tipo de poder de momento eso está por ver están ahora en plenas negociaciones se está viendo cómo se va a hacer porque parecía que los partidos a cambio de dar su apoyo a demócratas de Suecia quizás no le daban la llave del gobierno sino que le darían alguna cartera ministerial o algo así pero claro la tradición y eso pasa en prácticamente todos los sistemas democráticos representativos es que encabece el gobierno que más votos ha tenido dentro de un pacto entonces no está claro que la extrema derecha vaya a aceptar este pacto pero bueno todo indica que en Suecia la extrema derecha va a llegar al poder después de este subidón de escaños recordemos demócratas de Suecia que se fundó en el año 1988 siendo abiertamente neonazi fascista y supremacista porque reunía una gran cantidad de movimientos en este sentido que existían en Suecia de hecho se inspiraba en el Frente Nacional de Reino Unido y que fue fundado por nazis y que claro exactamente vale hasta que en 2005 llega el actual líder Jimmy Ackerson que he comentado anteriormente y le dio un lavado de cara totalmente al partido aún así desde el 88 como he comentado antes hasta la actualidad han seguido han ido aumentando siempre sus apoyos evidentemente con el lavado de imagen y después con el auge de esta nueva ola de la nueva extrema derecha por supuesto se han visto impulsados por lo tanto incluso podría tener todavía margen para crecer para desempeñarse y más ahora que puede ser que accedan a puestos importantes de poder dentro del país algo muy triste en mi opinión tanto por ese cambio que han dado y que parece que están dando muchos partidos en toda Europa rompiendo los cordones sanitarios para pactar con la extrema derecha viendo que a lo mejor este discurso pues puede tener fuerza y les puede favorecer y por otro lado ver como un partido que bien puede que ya no sea nazi pero sigue siendo abiertamente antiderechos atacando a la inmigración atacando a lo que pues ellos llaman el lobby LGTB etcétera etcétera pues pueda llegar a gobernar en la cuna de la sociedad democracia que es Suecia efectivamente la verdad es que lo que es triste es bueno esta faceta de la derecha que estaba claro o sea a la derecha nunca le ha molado mucho el avance en derechos ni la misma democracia en sí es decir siempre le ha gustado cuando ha podido controlarla por así decirlo es decir cuando tenía acceso a los puestos de poder a la élite judicial en los medios de comunicación pero lo que estamos viendo ahora es como la derecha empieza no necesitar la democracia liberal estamos con la paradoja de que ahora está empezando a ser la izquierda la que defiende el modelo de democracias liberales que es algo totalmente contrapuesto a lo que pasaba tradicionalmente en el caso estadounidense es el más claro como la derecha se ha convertido en la extrema derecha y ya aborrece la democracia liberal o sea quiere imponer otro sistema y claro la derecha aquí tradicional pues está empezando a abrirse a pactos con la extrema derecha con fuerzas autoritarias porque al fin y al cabo le garantizan el poder y ya está y lo que pase pues bueno ya pasará entonces esta gente igual que pasó en la Alemania de los años 30 o con Mussolini es que claro recordemos que el fascismo no llegó al poder no llegó al poder solo ¿no? esto de no Hitler ganó las elecciones no Hitler ganó las elecciones pero no podía gobernar fue los conservadores alemanes los que le llevaron al poder no Mussolini tampoco pudo gobernar fue en un pacto y además con la ayuda del rey y la nobleza y los industriales italianos ¿no? o sea los de siempre los que sabemos que van a ayudar a la extrema derecha a llegar al poder de comunicación y por supuesto por supuesto el capital ¿no? porque al capital no le molesta al capital puede no sentirse el más cómodo con la extrema derecha por las pulsiones que tiene pero con quien no puede hablar es con la izquierda de verdad efectivamente ¿no? entonces bueno esta es la realidad que tenemos y con la que habrá que pelear y veremos ¿no? el pulso autoritario que pasa si al final devora a la tradicional derecha ¿no? a la derecha moderada ¿no? que se le llama o veremos que ocurre a mí pues un poco haciendo una contraposición con cuando hemos hablado de Brasil que allí sí que hemos hablado de que justo parece que han hecho un cordón sanitario entre todos los partidos a Bolsonaro a mí me la verdad es que me da rabia ver ahora como decís en la cuna de la socialdemocracia se hace lo contrario se quita ese cordón sanitario que había habido históricamente siempre contra este tipo de partidos además esto un poco hablando de cuando habéis comentado lo de la creación de este partido si no me equivoco creo que es la fusión de dos partidos que los logos de uno era un logo que era un sol nazi de la cruz solar nazi o algo así y el otro es un vikingo con una frase fascista rollo de Suecia para los suecos o algo así que esos son los logos de los dos partidos que forman este otro partido que han hecho un lavado de cara y tal pero las raíces son las que son las raíces son las que son y el discurso era el que era hasta hace prácticamente diez años y aún así sigue siendo secretario de elementos supremacistas dentro por supuesto pero además también hay un culpable que no has comentado que es la socialdemocracia sueca ¿vale? es decir porque sí, sí la hoja de la extrema derecha y tal pero que la socialdemocracia esté diciendo no, el problema está siendo la inmigración en nuestro país no, la inmigración es casi un error y tal y dices por mucho que estés reformando tu perfil anti-inmigratorio como pasó en Dinamarca ¿vale? lo que estás es dando de la razón estás comprando de su discurso de hecho la inmigración ha sido el tema central de las elecciones esto lo hemos hablado un montón de veces en Italia lo mismo Dinamarca lo mismo es decir cuando la izquierda se vuelve reaccionaria la izquierda pierde porque por mucho que puedas decir lo que parte de la sociedad quiere oír ¿vale? le estás dando la razón al otro estás diciendo que tú te has equivocado en todo ¿vale? le estás cayendo en sus marcos y ahí no puedes haber beneficiado por más que hagas ¿vale? porque ni siquiera estamos hablando de que eso sea la realidad ¿vale? entonces bueno la izquierda tiene que saber como decimos siempre ¿no? con el rojipardismo que el camino de derechizarse no lleva a ningún sitio lleva a que desaparezca lleva a que pierdas exactamente así es ya veremos qué pasa al final con el gobierno sueco si llegan a un pacto si no llegan a un pacto porque la cosa todavía está un poquito en el aire a fecha de publicación de este episodio pero tiene mala pinta la verdad y bueno de una elección nos vamos a otra Italia donde también por bueno malas noticias que bueno la verdad es que en el caso de Italia no ha habido duda como sabéis hubo elecciones en Italia donde la coalición que une a dos partidos de extrema derecha y el partido de centro derecha de Berlusconi apodada el centro derecha gracias a que Berlusconi tiene un buen control de los medios italianos ha arrasado obteniendo un 44% de los votos claro es curioso que se arrase con un 44% ¿no? además este 44% les ha dado una mayoría absoluta en las cámaras tanto en Congreso como en Senado con aproximadamente una composición entre 227 y 257 escaños ¿no? que garantiza esta mayoría absoluta de la derecha pese a que han obtenido el 44% como hemos dicho le sigue la coalición de izquierdas ¿no? de centro izquierda que está participada por el partido democrático de Enrique Oleta por más Europa alternativa verde y lista cívica popular que ha reunido aproximadamente el 20% de los votos entre 79 y 98 escaños por otro lado el movimiento cinco estrellas ¿no? el partido antisistema que llegó a obtener un 32% de los votos y que ha obtenido el 15% y entre 36 y 56 asientos un mal resultado pero que es mucho más de lo que muchas encuestas le daban de hecho varias encuestas ponían al movimiento cinco estrellas alrededor del unidígito alrededor del 9% o sea que ya ha sacado el 15% la verdad es que es un gran resultado luego el caso de la coalición centrista de Acción e Italia Viva nacidas en 2019 que han logrado la nada desdeñable cifra del 8% de votos una cantidad bastante importante para dos partidos tan jóvenes y además que tenían pocas expectativas electorales las cosas como son y por último en la izquierda alternativa y ecologista que reúne a izquierda italiana Europa Verde ha obtenido el 3,6% de los votos aquí el gran problema como estamos viendo es la división que ha habido en todas las fuerzas a la izquierda de la coalición de centro-derecha porque la coalición de derechas unía a todos los partidos de derechas ¿qué ha pasado con la izquierda? cada uno ha ido por su lado ¿vale? ha ido por un lado el partido democrático que no ha querido saber nada del movimiento cinco estrellas y además una pequeña formación de izquierdas verdes y alternativas que tampoco ha querido saber nada del partido democrático y luego por otro lado los centristas entonces claro con este margen lo que ocurre es el desastre electoral que tenemos porque el sistema italiano premia mucho las coaliciones electorales entonces por distribución de escaños mayoritarios que se llama la centro-derecha ha arrasado en esos ¿vale? porque premia mucho las coaliciones entonces una vez más la división de la izquierda pues bueno ha ayudado a Meloni luego también está el tema de que la izquierda parece que no ha salido a ganar estas elecciones ¿no? como los dos eran tan malos pues bueno cada uno ha salido a defender su territorio y realmente el resultado no habría sido tan malo en repartición de escaños si lo hubieran peleado mejor la verdad es que ha sido un grave error la única parte positiva es que Meloni y su coalición no han conseguido lograr la mayoría cualificada no han conseguido lograr dos tercios por suerte se han quedado cerca pero muchas encuestas les daban estos dos tercios con estos dos tercios habrían podido reformar la constitución reformar la totalidad del sistema y este y este hasta la fecha ha sido el principio de todos los sistemas iliberales donde el autócrata de turno como Víctor Orbán han conseguido llegar al poder y quedarse para siempre ¿no? esto no han logrado así que bueno la lucha democrática ¿no? esta lucha que siempre decimos democracia versus autoritarismo sigue mientras este intercambio este equilibrio de poderes se mantenga así es además en la victoria del neofascismo de Giorgia Meloni en Italia han influido bastantes factores además del sistema electoral está lo que hemos comentado anteriormente con el tema de cuando la izquierda le compra los marcos de debate a la extrema derecha con el tema de la inmigración que de nuevo ha vuelto a pasar bueno con el tema de la inmigración y con otros temas pero en este caso ha sido con el tema de la inmigración otro de los factores como ha comentado antes Oscar es el tema de los medios de comunicación que en el caso de Italia bueno forman a parte de la coalición de centro derecha que como ya sabéis es un magnate de los medios de comunicación en Italia y allí echando un ojo a cómo ha tratado los medios a las candidaturas electorales bueno ya el hecho de que ya ven a la candidatura de Giorgia Meloni coalición de centro derecha pues ya da que pensar cuál será el nivel del debate o el nivel informativo de los medios de comunicación cuando hasta medios como República que es un periódico equivalente a lo que sería aquí en España el país por ejemplo sigue llamando a Meloni centro derecha y sigue blanqueando una y otra vez al fascismo precisamente en la cuna del propio fascismo lo cual es tristísimo y yo creo que como bien dices Juanfrán aunque no hayan conseguido esta mayoría de dos tercios aún así Italia pues lo va a pagar bastante caro por otro lado también es curioso y eso también habría que mencionarlo la gran abstención y es que ha sido histórica que ha habido en Italia de hecho la participación ha rondado el 64% de los votos lo que también refleja el hastío y el desencanto por la política en general en Italia como apunté una curiosidad que vi por ejemplo el hecho de que Berlusconi haya entrado si no me equivoco él ganó su posición en bueno ha entrado al Senado creo que es y ha ganado su posición en en la ciudad de Monza según tengo entendido él lo que hizo fue hace años compró el equipo de fútbol de Monza lo ha subido hasta la serie A de fútbol y ha ganado ahora allí como una abrumadora mayoría o sea es en plan yo entre comillas he comprado mi posición dentro del del gobierno sí 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 me recuerda un poco a Jesús Gil justo o las operaciones de Florentino en fin sí a veces el utilizar el fútbol los medios la construcción o un determinado sector económico pues al final terminar comprando de alguna manera los votos que necesitas para poder llegar al poder pero los con esta ahí hablamos de un tío que ha sido sentenciado por cuestiones sexuales que podemos hablar de este señor pues bueno ahora han llegado al poder y bueno ya Meloni ya ha anunciado una de sus primeras medidas que será retirar ayudas y servicios sociales es decir hablamos además de un partido donde se ha pillado a concejales que es Hermanos de Italia se ha pillado a concejales haciendo el saludo fascista en plenos en oficinas de ellos se les ha pillado con fotografías de Mussolini con tapetes de Mussolini exacto que se han mostrado abiertamente en contra de la desnazificación de Italia es decir es un partido abiertamente fascista de hecho se diferencia bastante de los de su entorno precisamente por eso hablamos de que Meloni estuvo en las juventudes del movimiento social italiano y de hecho recordemos que estas elecciones han pillado un candidato a diputado miembro de la ejecutiva nacional de Fratelli Italia que se lo han cargado con este viaje a la moderación que hace todos partidos de extrema derecha cuando están a punto de ganar porque le han pillado mensajes alabando a dictadores fascistas entre ellos a Hitler y diciendo que Meloni que está orgulloso porque Meloni era fascista auténtica este tío estaba en la ejecutiva nacional de Fratelli Italia pero es que esto es lo normal que este partido esté lleno de fascistas y de hecho a propia Meloni recordemos el speech este que dijo que cuando ellos ganaran la gente esta que ha estado callándose tantos años su ideología en la cabeza podrá decirlo bueno de hecho el lema uno de los lemas de campaña era Dios Patria y Familia que es el lema es un lema de la juventud desde el partido nacional fascista de Mussolini que recordemos que el lema de Bolsonaro es Dios Patria, Familia y Libertad le ha añadido ahí la puntillita y la verdad en fin un día triste para Italia para Europa y para el mundo ya estamos viendo además como la extrema derecha pues ha dado ya algunos pasos más en Europa lo cual es una desgracia sobre todo para la gente de a pie pero bueno seguiremos las noticias para ver cómo avanza la situación allí que presumiblemente no irá muy bien pero bueno pues posible que dé todavía alguna sorpresa lo que habéis comentado antes de los medios de comunicación sobre todo porque Berlusconi controla muchos el hecho es que en España creo que cerca del 40% de los medios de comunicación pertenecen a Mediaset que son los de Berlusconi eso es decir nos toca muy de cerca nos toca mucho nos toca muy de cerca mucho y de hecho es curioso como pero el problema es que justamente los medios que controlan Berlusconi son casi más progresistas que los de Antena 3 sí además de verdad los de Antena 3 Media es muy curioso y eso también lo hacen por un marketing de mercado pero en el momento en que él quiera y por eso hay programas muy de derechas dentro del contenido de Telecinco que mezclan con otra información que tienen que ser más progresistas incluso posicionarse menos Antena 3 y la sexta son de Antena 3 Media y cada una se dirija a un público muy distinto políticamente hablando entonces y de aquí ya vamos a España donde la verdad es que tenemos pues un par de temitas bastante interesantes y de aquí pasamos a España donde han habido al menos un par de noticias bastante relevantes una de las más llamativas ha sido la de la disolución de Bastión Frontal ojo este movimiento neonazi este grupo que captaba jóvenes entre 15 y 25 años dedicados a las acciones violentas principalmente sin ser un espacio de reflexión política ni nada sobre todo de acción acciones contra centros de migrantes personas LGTB antifascistas y gente de izquierda en general se ha disuelto este mensaje lo ha comunicado el actual portavoz de Bastión Frontal en Madrid anunciando que el movimiento sin miembros y sin dinero para mantener el local de Madrid procedía a disolverse pese a eso pese a este reproche no ha dudado en que en un futuro puedan tener otro nombre y volver a formarse la verdad es que es muy llamativo por muchas cosas por un lado Bastión Frontal ha sido el grupo neonazi más activo y sobre todo el más peligroso según los informes policiales además este grupo protagonizó una agresiva expansión capitaneado por la farangista Isabel Peralta y el nefastista Rodrigo Miguélez que fueron bastante populares durante un tiempo recordemos que el Peralta y la frase del judío es el enemigo y Miguélez que era conocido por su agresividad por ser el principal participante de Scratch contra Pablo Iglesias fueron un poco los que iniciaron este proceso de expansión que salió muy mal pensaban extenderse por Valencia si no me equivoco por Andalucía tenían un gran plan para extenderse por toda Barcelona y o no han podido o no han echado de todos lados prácticamente en Valencia de hecho querían abrir un local que al final no pudieron en Barcelona y otras provincias de Cataluña tenían un gran plan de expansión y tal que finalmente al chocar con otras fuerzas de carácter neonazi de allí como el Front National Català el movimiento identitario e incluso la actuación policial pues bueno han salido un poco volviendo y ha sido muy curioso porque tras el fracaso de la operación catalana pocos días después Bastión Frontal bueno anunciaba su disolución esto la verdad es que es una muy buena noticia que ya de vez en cuando también apetece que hayan buenas noticias de este aspecto de hecho es interesante bueno para el que no lo conozca con los para quien no lo conozca los grupúsculos de este tipo de carácter neonazi neofascista normalmente suelen tener pocos miembros y su visibilidad depende mucho de las acciones que hagan y de la atención que les termines prestando lo que suele hacer esta gente para intentar captar la atención de los medios o de la gente para poder sumar a integrantes a su causa es que se van lavando la imagen se van cambiando de nombre van de un movimiento a otro van haciendo acciones diferentes se van cambiando la iconografía en este caso Bastión Frontal nació en el año 2020 en el fragor de la pandemia intentando capitanear un poco la oposición hacia el gobierno hacia las medidas higiénico-sanitarias etcétera intentando atraer esa masa descontenta que bueno toda la extrema derecha lo ha hecho de hecho la historia de la conspiración y el negacionismo del COVID las han sumado prácticamente a su causa ha pasado también por ejemplo con España 2000 con Democracia Nacional y otros partidos de carácter neofascista pues Bastión Frontal había hecho lo propio también con el tema de apoyar a la hostelería o del reparto de comida a personas nativas españolas etcétera pero sumando ese carácter violento que comentabas Juan Fran pero es que además Bastión Frontal y dices oh un grupo nuevo la verdad es que la inmensa mayoría de esos militantes procedían de Hogar Social Madrid que es un grupo que ya existía previamente y que era conocido porque bueno había ocupado un edificio de Madrid y bueno había realizado diferentes acciones también muchas de ellas muy violentas sin embargo pasa la pandemia pasa el tiempo y poco a poco se han ido desinflando pero ¿por qué es conocido Bastión Frontal? bueno los medios de comunicación como he dicho anteriormente le han prestado demasiada atención por un lado como comentabas por Isabel Peralta que protagonizó este famoso discurso en el cementerio de la Almudena en honor a la división azul donde decía el judío es el culpable tal que bueno a esta chica la entrevistaron en el mundo bueno en varios medios es decir le dieron una atención exageradísima y por otro lado como comentabas también Rodrigo Miguelez alias Rodrigo Bastión pues también protagonizó varias acciones que fueron captadas por la prensa como el escrache de Pablo Iglesias en el municipio madrileño de Coslada sin embargo pues con el tiempo eso se ha ido desinflando ya no tenían interés ni atención para un grupo que nunca llegó a tener más de 50 militantes a lo sumo probablemente bastante menos eso son nuestras cábalas porque ellos decían que llegaban a tener 300 nosotros nos reíamos un poco de ese número de votos nos juntaban más de 40 personas en la vida luego finalmente Isabel Peralta bueno la pillaron con un libro nazi yendo a Alemania la devolvieron para acá en fin y finalmente bueno tiene su canal de Youtube pero le cerraron las redes sociales y al final pues parece ser que terminó abandonando Bastión Frontal y por otro lado Rodrigo Bastio pues bueno le pegó una paliza a un compañero neo nazi en Valencia y por lo visto está encarcelado o sea que ya ha descabezado el movimiento algo bueno tenían que hacer sí descabezado el movimiento sin atención mediática desorganizado con los planes de expansión tirados por tierra sin militantes como ya sabemos y por supuesto sin dinero porque además son en su mayoría gente joven pues finalmente han optado por disolverse y además en un mensaje de chat de Whatsapp aunque la sección valenciana sí que ha dicho que va a intentar por bueno seguir con el movimiento y tal pero bueno por el momento no hemos oído nada y parece ser que la cosa se ha quedado ahí de hecho bueno en Valencia las personas que se sumaron a Bastión Frontal porque vinieron aquí a hacer una especie de bautismo ¿no? de fuego de la gente que se ha sumado a Bastión Frontal en Valencia procedía a su vez del entorno neonazi valenciano es decir no era gente nueva per se es decir normal que no haya que no haya triunfado ¿no? entonces bueno una buena noticia la verdad porque parece que siempre damos malas noticias es una noticia que además ha recorrido bastante las redes sociales aunque lo ha hecho bastante tarde porque la disolución la habían anunciado como el a mediados de septiembre y pues como que ha llegado ahora ¿no? ha sido importante era el grupo por otro lado esa es la realidad ¿no? exactamente algo bueno tenía que pasar así que bueno por otro lado aunque es una buena noticia sí que es verdad que bueno como he comentado al principio el nazismo no se destruye sino que se transforma entonces sus militantes o la gente afina estos espacios pues seguramente en un futuro como ellos mismos han dicho encuentren otras siglas otra imagen otro nombre otro contexto y puedan seguir actuando así que estaremos atentos y lo que esperemos es que los medios no les den tanto bombo ¿no? como el caso de Bastión Frontal que recordemos le dedicaron prácticamente un programa de la sexta y nos llamaron a nosotros y no para participar de ese programa que también que salimos casi un minuto versus 15 Isabel Beralta aproximadamente ¿no? sino que querían dedicarles un programa entero ¿no? que nosotros tuvimos que hablar con la periodista para oye no o sea es una mala idea ¿no? decir dedicarles a esta gente que son cuatro un programa de una hora en la sexta así es entonces bueno quería comentar sobre esto simplemente no entiendo muy bien ese modo de consulta como una organización como consultas en directo sí como una organización como Bastión Frontal que son gente de entre 15 y 25 años más o menos que realmente no es gente con dinero como puede aguantar tanto tiempo y como se financia porque no lo entiendo es una buena pregunta yo la verdad es que me extrañé bastante que tuvieran un local al principio ¿vale? eso mismo no tenían mucho dinero tampoco la verdad y el local era una gran cosa porque salió varias veces y bueno quizá le hicieron precio o era de alguien o simplemente pagaban solamente los gastos es que a saber o a lo mejor incluso era de otro nazi o de grupos de estos nazis que les daban algo los llamaban los cacharros sí no me acuerdo vale pero no era una organización que destacase por tener fondos ni medios ni nada así como Vox y esta gente que están hinchados de dinero la verdad estos no tenían financiadores y bueno ya para acabar una noticia que quizás no ha tenido el impacto que merece pero que es bastante relevante y es que ha salido el informe sobre el avance de los delitos de odio en España en el año 2021 y bueno tiene varias conclusiones demoledoras entre ellas es cómo se han disparado los delitos de odio contra las personas LGTB el Ministerio del Interior ha presentado este informe exactamente informe sobre evolución de los delitos de odio en España en 2021 elaborado por la Oficina Nacional de Lucha contra los delitos de odio y bueno narra la cantidad de denuncias que se han hecho alrededor de este tema que mantiene pues una tendencia creciente desde prácticamente 2014 el informe el informe narra exactamente los 1.802 casos investigados de los cuales 1.133 han sido esclarecidos que es una cifra mucho mayor que otros años lo cual es muy buena noticia pero de lo que avisaba la policía es que la cifra esta de 1.802 casos es una cifra engañosa ¿vale? porque la policía estima que aproximadamente el 80% de los delitos de odio no se denuncian es decir la amplísima mayoría no se denuncia aunque también hay que señalar que anteriormente hace unos 5 o 6 años la policía consideraba que eran el 90% los que no se denunciaban así que eso aumentado la gente está empezando a denunciar más ¿vale? lo cual pues bueno también es una buena noticia ahora entrando un poco en materia los delitos de odio más o menos se mantienen en el mismo podio con algunas variantes en primer lugar el delito de odio más grande en España sigue siendo el de racismo ¿vale? los delitos por racismo y xenofobia suman en el 35 con 46% han aumentado respecto al año anterior que fue bueno respecto al respecto al último informe ya que creo que el último es 2019 no 2020 porque fue la pandemia exacto que era del 31 con 75 es decir han aumentado bastante hay que recordar que claro que estos delitos que recaen sobre sobre la población migrante la población migrante está sobre representada en total de la población ya que son el 35 el 34% de los delitos de odio pero la población migrante es el 13% de la población entonces claro las personas extranjeras se enfrentan a muchos más delitos de odio que el resto en segundo lugar han aumentado los delitos de odio en torno a la orientación sexual esto es muy llamativo porque estos delitos antes eran los terceros ahora han subido el segundo podio y la verdad es que no por poca cosa es que se han disparado un 68 con 23% respecto a 2019 una absoluta barbaridad representan ahora mismo el 25 con 86% de los casos aquí vemos el aumento más llamativo y toda esta ola de homofobia a la que ayudan partidos como Vox es decir esto de que los delitos de odio se crean en un momento cuando hay una actitud por parte de la sociedad que censura mucho más todo este tipo de expresiones este tipo de declaraciones hay un castigo social teórico en cambio la extrema derecha y todo su discurso pues abandera un poco esto y estamos viendo en una época que es indudablemente mucho más tolerante que la España hace 15 años como los delitos de odio hacia las personas LGTB no dejan de aumentar por último en tercer puesto mejor dicho estarían los delitos de odio por cuestiones ideológicas que estos sí han retrocedido antes eran 596 y han pasado a 326 representan el 18% y la policía estima que es porque el conflicto catalán no está tan presente muchos de estos odios ideológicos estuvieron en el contexto de Cataluña y en especial relacionado con ella en el resto del país y por lo tanto al haberse desinflamado el conflicto secesionista pues esto ha bajado y en cuarto lugar estaría el delito de odio por discriminación a causa de sexo y género que representa el 5,94% ha subido un 8% respecto a 2019 la mayoría de los causantes de delitos de odio por cuestiones de sexo género son hombres representando el 91% y claro algunas conclusiones más del informe son quienes cometen los delitos de odio y quienes son las víctimas de los delitos de odio aquí hay una sobre representación masculina en la parte de hacer el delito de odio 8 de cada 10 delitos de odio los hacen los hombres pero sufren 6 de cada 10 eso significa que las mujeres cometen 2 de cada 10 delitos de odio pero sufren 4 de cada 10 tanto las mujeres sobre representadas en esto vaya más o menos una cosa que podíamos esperar es decir esto desmonta un poco todo este argumentario de la derecha de que la violencia no tiene género o que es bidireccional con los datos en la mesa como siempre tenemos bastante claro que género está sobre representado o infrarrepresentado exactamente bueno más o menos te han sido un poco las conclusiones del informe y lo que vemos pues es eso como el discurso de la extrema derecha como se señala desde muchos informes alimenta este caldo de cultivo de que los delitos de odio no paren de aumentar esta polarización social este odio al diferente que está llegando a niveles tremendamente alarmantes como vimos en el caso de las banderas LGTB que fueron respondidas con la manifestación de 100 chavales con banderas de España es algo impensable impensable hace unos años sí así es de hecho bueno lo del aumento de los delitos de odio no lo niega ni Vox lo que pasa que ellos por supuesto le atribuyen otro tipo de motivos pero a la vez lo alimentan a la vez lo alimentan claro pero es tan evidente evidentemente culpan a la inmigración evidentemente ellos utilizan otro discurso de odio para para explicar el porqué ciertos delitos de este tipo como la homofobia han crecido pero es que es tan evidente que han crecido que es que ni ellos mismos pueden negarlo aunque luego lo utilicen a su manera y es que bueno desde aquí lo hemos dicho siempre y no porque lo digamos nosotros hay informes estudios que se ve claramente una correlación causal entre el aumento la aceptación y la exposición a discursos de odio y que los delitos de odio aumenten al margen que es cierto que la gente denuncia más que hay más mecanismos legales y económicos y también hay una conciencia social diferente a la hora de tratar estos delitos lo que favorece que se denuncie más eso no quiere decir que no haya habido más agresiones que no haya habido más discriminación etcétera es lo que pasa con la polarización si aquí lo que decimos siempre que los discursos de odio tarde o temprano el problema que tiene es que acaban transformándose y eclosionando como delitos de odio tú Oscar un poco como lo ves has visto esta tensión social de las calles este cambio en el discurso claro normalmente sobre todo desde partidos como Vox se dan este tipo de mensajes por ejemplo cuando se sacó el cartel en Madrid con el tema comparando lo que costaba el dinero que se invertía en un MENA con un mal llamado MENA o lo que se invertía en la presión de tu abuela lo que era completamente incorrecto se acaba de contexto de repente tienes la justicia diciendo que eso no es un delito de odio pero realmente eso que están haciendo es generar un rechazo hacia un colectivo entonces se normaliza y mientras hacen esas cosas Abascal va a divertirse al hormiguero y se blanquea continuamente desde todos los medios de comunicación y eso lo que hace es a la gente le acaba generando simpatía esa clase de persona y esa clase de persona conlleva detrás un discurso que acaban comprando y al final pues lleva a este tipo de acciones por parte de mucha gente no podías haber dicho mejor la verdad o el caso de García Gallardo yendo también a divertirse a Radio Televisión Española una auténtica barbaridad sí, bueno pero es que los bueno por ejemplo un poco la cocinera que aparece en Masterchef acaba de salir el vídeo diciéndole a su hijo exponiéndolo en una red social y diciéndole a su hijo que los chicos se besan con las chicas y las chicas con los chicos Samantha Vallejonajera nieta de de Mengel Español de Mengel Español vaya, vaya ojo que y también muy amiguitos de Tamara Falcó que ha salido diciendo que los gays son el mal efectivamente y hasta aquí la sección de actualidad y ahora pasamos al ultra del mes donde Adrián nos va a traer pues bueno una frase que haya seleccionado él que representa muy bien todo este mundo de la extrema derecha Adrián ¿qué nos has traído hoy? Pues a ver hoy en el ultra del mes ya sabéis como dice mi compañero una sección donde rebusco en lo más profundo de las redes sociales y de los medios a ver qué declaración polémica de la extrema derecha me puedo encontrar aunque la verdad a veces se viralizan tanto que es bastante fácil en este caso y como excepción o peculiaridad no va a ser una declaración o una frase de una persona aunque sí que evidentemente lo hace una persona pero que no se identifica por su nombre o por ser conocida sino por pertenecer a una organización en concreto en concreto se trata de lo que ha pasado con los residentes del colegio mayor de Elías Aguja que ha sido bastante polémico imagino que la audiencia ya conocerá porque la verdad es que ha salido bastante en los medios y se ha viralizado bastante durante estos últimos días y aunque hemos tenido bastantes dudas sobre qué frase polémica traer porque han pasado muchas cosas finalmente pensamos que por el alcance de todo lo que ha pasado que hasta la embajadora de Alemania en Madrid se ha pronunciado al respeto de lo que ha pasado pues he creído oportuno traerlo aquí se trata de dos vídeos uno de los residentes diciendo una serie de bueno de de cánticos al colegio mayor de Santa Mónica que es de de mujeres y que es el que ha viralizado toda la polémica y luego pondremos otro que ha salido a la luz a raíz de precisamente todas las polémicas que se han visto ¡Puntas! ¡Salid vuestras madrigueras que vos no lejos! ¡Sois unas putas infámaras! ¡Os prometo que vais a apoyar todas en la cavera! ¡Vamos a un par! En fin una auténtica barbaridad que por supuesto se supone que esto forma parte de una serie de novatadas que se llevan haciendo durante muchos años y luego ya responden y no sé qué pero es una maldita barbaridad una machistada y algo que se ha normalizado y que precisamente demuestra joder el machismo que todavía hay en la sociedad porque además ha salido muchísima gente a defenderlo sin embargo es tan la burrada ha sido tan la burrada que la gran mayoría de políticos y la gran mayoría de personalidades han salido a la palestra para atacarlo para mostrarse en contra de estos cánticos o de esta tradición o de lo como lo quieran llamar esta machistada que es una auténtica burrada incluyendo por ejemplo José Luis Martínez Almeida que saca de Madrid del Partido Popular o Alberto Núñez es decir hasta la derecha ha salido a decir que esto no se puede que esto no se puede tolerar claro pero no solamente eso es que también Rocío Monasterio y Ortega Smith como representantes un poco del ala más ultracatólica de Vox yo creo que claro no les ha gustado un poco lo que han oído además cuando lo hablan del sexo pues ya exactamente pero lo más gracioso y lo que ha ocupado toda esta semana es que a raíz de la viralización de este vídeo han salido otros vídeos otras declaraciones datos sobre el centro y sobre el tipo de novatadas que hacen que son bastante no voy a dar detalles pero bastantes escatológicas incluso y he creído oportuno también traer este segundo vídeo como he anunciado anteriormente que va sobre una serie de cánticos que hacen estos residentes no se sabe muy bien por qué a ver si detectáis alguna cosa extraña en ellos no se sabe muy bien por qué no se sabe muy bien por qué no se sabe muy bien por qué que te quiere campeón no me importa lo que digan sin falta que digan los demás yo te sigo a todas partes cada día te quiero más si habéis oído bien ha dicho y además para los oyentes y para los que no habéis visto el vídeo están mientras decían eso estaban levantando el brazo pidiendo un taxi haciendo el saludo fascista es decir en fin es que pongo que decir y además o sea que está metido en la frase con una intención no siquiera es un saludo fascista porque tal porque si el contexto de la frase es no me importa lo que digan sig hail lo que digan los demás yo te sigo a todas partes cada día te quiero más ojo eh ni siquiera es el saludo fascista y ya está metido tiene un sentido dentro de esa frase es decir aquí vemos qué clase de gente es la del centro recordemos que Elías Aguja es una residencia de 1200 euros el mes que se jacta de formar a futura élite española vale vamos a dar por sentado que esta gente que son hijos de papá y mamá van a ser la futura élite española en puestos de grandes empresas judicatura universidades etc y que y que es este espíritu el que reina por eso lo de el cántico este que por supuesto no puede esconderse como una tradición porque es una barrabasada no es ni mucho menos algo casual o sea es algo normal dentro de un ambiente es que el ambiente de este centro tiene que ser autoritario machista represivo extremadamente conservador de hecho por ejemplo se dice que es que las chicas los han disculpado y dices una pues si entre las chicas sean muy conservadoras todo tiene una lógica dentro de eso el machismo no es exclusivo de los hombres efectivamente el machismo no es mucho menos exclusivo y dos estas chicas lo que han tenido mucha conciencia de clase ya son las élites españolas lo que nos van a hacer es tirarse mierda en un mundo tan pequeño son cuatro personas entonces han ido corriendo a defender a lo suyo y claro aquí a mí me parece gracioso lo que han hecho algunos representantes de la derecha muy poquitos que han dicho no no hay que hacer la guerra cultural en esto pero que guerra cultural pues Javier Negre ha sido uno de los que ha animado a la guerra cultural Ayuso Ayuso ha sido una de las políticas que se ha negado a condenarlo que no es ninguna sorpresa lo que también llama mucha atención es la posición de algunos teóricos derechistas o centristas como hablamos de Cristian Campos jefe de opinión del español que está obsesionado con hacerle la guerra cultural de la izquierda y que por supuesto estaba a tope con este tema o Jorge Bustos del mundo gente que entra más moderada y que vamos yo estoy totalmente en desacuerdo de que esa gente sea más moderada porque si hasta Ortega Smith dice que está mal y tú dices que no que hay que hacer la guerra cultural de la izquierda me parece a mí que a lo mejor es un poco más facha que Ortega Smith entonces desde luego yo creo que esto merece una condena sin paliativos que como has dicho tú ha tenido que venir desde Europa la embajadora alemana a decir que esto no se puede banalizar que esto es fascismo y que el fascismo está mal siempre exactamente por suerte ha habido una unanimidad casi completa en este tema como has dicho hasta personalidades de Vox condenándolo pero es que además el colegio mayor también lo ha condenado evidentemente se ha plegado a las críticas de hecho inicialmente expulsó al que organizó estos cánticos pero ha terminado expulsando a más residentes y además dice que ahora les obligará también a los residentes a participar en campañas de sensibilización y bueno que van a poner medidas para que esto no vuelva a pasar o eso han dado a entender en el comunicado que sea real o no ya veremos pero bueno ya el hecho de que expulsen de que un colegio mayor de ese calado donde van sobre todo pues gente rica y adinerada ya expulse a gente pues ya es es decir ya es bastante evidentemente eso no es suficiente habría que ir bastante más allá pero bueno a ver cómo cómo reacciona en este caso porque es que además lo que se ha filtrado de este colegio mayor con el tema de las novatadas que son auténticos casos de bullying donde hacen bueno relataba por ejemplo un antiguo residente que se metían a las 3 de la mañana a pegarle palizas que les enchufaban con una manguera que no sé qué bueno él decía que las novatadas duraban dos meses y que en esos dos meses había perdido 10 kilos que todas las y que entraban a pegarles una paliza cada noche y tal yo la verdad cuando vi el vídeo el primero el de las ventanas primero escucho al chico cantar y yo lo que pienso es diciendo este tío este tío es imbécil lo que está diciendo este tío es una barbaridad y en el momento que de repente se abren todas las persianas y empiezan a gritar como monos el resto yo a mí me dio una sensación como de hasta miedo dije tía esto es esto es muy jodido de hecho las pocas declaraciones de antiguos residentes o de residentes en contra de ellos han sido todas anónimas y de hecho dos chicas del colegio mayor de Santa Mónica que son las que han sufrido estos cánticos se han pronunciado también de manera anónima en contra diciendo que esto les da miedo efectivamente porque se ha viralizado un poco se ha compartido más los vídeos de residentes de este colegio mayor diciendo que ah eso es una tontería no pasa nada se ha sacado del contexto pero no 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 es que hay una parte que no que ni participa de esto eso es importante decirlo que ni participa de esto ni le gusta ni le parece bien que tampoco es justo tachar a todo el colegio mayor de esto evidentemente habrá gente en contra o gente que tragará o que se dejará llevar precisamente para no sentirse apartado porque por muy niño de papá que seas nadie quiere vivir durante años en un sitio donde nadie te hace ni puto caso esto es así que seguramente lo que habéis comentado si alguien se niega a hacerlo a lo mejor es esa que le están entrando cada noche a pegarle en su habitación exactamente o que les hacen el vacío una presión del grupo el vacío claro de que doscientas personas parezcan que no existas claro una cosa muy dura y luego además cómo se comportan estas élites porque desde aquí también se han filtrado otros vídeos de qué pasa cuando pasan por residencias de gente humilde por ejemplo hay una residencia creo que el nombre es Chami o al menos el insulto no sé si se entendió pues claro hacen algunas palabras como Chami Chami Maricón una de tu madre está limpiándome la escalera o algo así y otra mucho más fuerte de mi abuelo mató a tu abuelo y eso cantándolo cuando pasan por al lado dicen que esto es cada noche cuando pasa esta gente por al lado unas élites que se consideran totalmente impunes y esto hay que grabarlo y que mostrarlo como ha pasado con esto evidentemente es una pena que no conozcamos a alguien que haya podido estudiar allí que se haya alojado allí alguna especie a lo mejor de político alguien famoso que haya llegado a un puesto alto en algún partido alguien que pueda decir oye y tú cuando estabas allí de verdad esto era una tradición tú eras el que subía a la ventana o el que gritaba preguntarle a ver qué tal como Pablo Casado no me digas como Pablo Casado que además por lo visto escribió un texto bastante machista con alegorías de cazar zorras y cerdas esta gente esta gente que gobierna esta gente de derechas pues ya sabes un poco por dónde van exactamente pues bueno residentes del colegio mayor Elías Ajoa os habéis ganado el premio al ultra del mes felicidades muchas felicidades os lo habéis merecido hasta aquí el programa de hoy la verdad es que yo creo que hemos repasado ampliamente el conflicto de Vox yo creo que desde luego con el último podcast y con este se puede hacer una visión meridiana de lo que ha estado ocurriendo la verdad es que hemos dado un buen repaso también a la actualidad que ha habido mucho movimiento electoral y un más que merecido premio los agujos por machistas ¿no? y por muchas más cosas nada Oscar como novedad ¿qué tal? ¿cómo te has sentido? ¿te ha gustado participar? muy cómodo me lo he pasado muy bien y y que sigáis fuerte con este proyecto porque es un placer y a ver si se anima alguien más a aparecer por aquí pues sí desde luego es una invitación abierta lo único es que ya sabéis que tenéis que venir hasta Valencia pero pero bueno a los socios de nivel director ya sabéis que podéis participar en nuestro en uno de nuestros episodios y bueno Adrián ¿a ti qué te ha parecido? muy bien la verdad es que hemos andado bastante se ha hecho bastante largo es decir probablemente sea uno de nuestros episodios más largos pero sí claro había muchísimo 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 que contar han pasado muchas cosas desde el último episodio y pienso que lo de Vox merecía bastante bastante atención por lo insólito por lo que puede afectar al panorama político español y porque y porque la verdad es muy interesante sinceramente lo digo lo digo así ver como un partido que va de sólido unido y de que va por todas se desgaja de esta forma siendo lo que son y defendiendo lo que defienden pues teníamos que hablar del tema sí o sí y dedicarle todo el tiempo que se merece la verdad es que sí la verdad es que yo creo que es un tema es verdad como os he dicho fascinante hasta cierto punto de ver todos estos movimientos internos sobre un partido que hasta ahora era el silencio interno y que además tiene en orden de que haya un silencio interno total no eran ni con los periodistas ojo con el dato esperemos que os haya gustado tanto como nosotros grabarlo y nos oímos en el podcast 15 buenas noches buenas noches buenas noches y nos vemos Gracias por ver el video.